Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. La ubicación es en la oficina del almirante en la mansión de la Guardia Municipal. Hace apenas una semana, Ibiki estaba feliz con la aparición del nuevo almirante, pero ahora Ibiki estaba un poco malhumorado. Estaba un poco preocupada de que el almirante realmente aceptara el hábitat del mar profundo y se convirtiera en la doncella del barco en esta ciudad. ¿Almirante, nos abandonará? Los ojos llorosos levantaron la cabeza y sus ojos se posaron en el almirante, que estaba sentado detrás de su escritorio. No hubo otros naufragios a su lado, y no hubo nada que estuviera siempre con él. ¿Cómo es eso? Ibiki podía ver al almirante frente a él con una expresión de llanto y risa, y no sabía cómo lidiar con Ibiki. Ibiki es mi primer barco, y construí Shosuru y Suiye con mis propias manos. Ustedes todavía no están preocupados por eso. Las suaves palabras del almirante resonaron, y las fuertes voces a un lado asintieron. Venid aquí. Entonces el almirante frente a él le hizo una seña al almirante, y después de dudar, el almirante caminó ligeramente frente al almirante. Ibiki estaba tan cerca del almirante por primera vez, pero eso la hizo sentir nerviosa. Su agua clara sus ojos se quedaron mirando al almirante frente a ella, pero por un momento un brillo rosado apareció en sus mejillas. Recordó que cuando fue así a el almirante, Ibiki no había sido tan tímida y sonrojada, y no sabía si era porque el almirante frente a ella era hombre. ¡Qué tonto, no he acordado nada allí! Las palabras del almirante resonaron y golpearon ligeramente la frente de Ibiki. Ibiki levantó la mano y se cubrió la frente, fingiendo estar enojada. Dolor, almirante. Se llama castigo, ¿sabes? La expresión sonriente del almirante apareció en su rostro, y tomó a Ibiki en sus brazos. Más bien avergonzado, sentí mi cara sonrojarse y mi corazón latir. Los sentimientos humanos tienen una especie de afecto llamado agrado. Que brota en el fondo del corazón de Xi'an. ¿Suena y no pasa nada? Las palabras insatisfechas escupieron, y el sonido no pudo evitar dejar escapar un suave resoplido. Es solo que en este momento, su cuerpo estaba involuntariamente en los brazos del almirante, y ella no quería liberarse en absoluto. Era un sentimiento tan cálido, y no quería irse en absoluto. ¿Quién te dijo que dijeras algo así? Las palabras de reproche del almirante hicieron que Ibiki se sintiera avergonzado. Entonces, el almirante no nos dejará. Por supuesto que no, como si fuera a renunciar a ello. Siempre serás la madre de mi barco, como para esos habitantes de las profundidades marinas. El almirante hizo una pequeña pausa. Si puedes reconciliarte con las profundidades marinas, serán mejor. Que tener que luchar contra ellos hasta la muerte. Después de todo, los seres humanos hace tiempo que desaparecieron de las aguas de este planeta y deben aprender a comprenderlo. Las palabras del almirante dejaron a Tony Taibiki, y no pudo evitar darse la vuelta y mirar al almirante que se sostenía en sus brazos. ¿Pueden la madre del barco y las profundidades del mar también entenderse? Bueno, por supuesto. Curso punto curso. Después de que el almirante terminó de hablar, Ibiki sintió un sentimiento profundo, y su mente parecía haber cambiado un poco bajo la guía del almirante. Si Shenai toma la iniciativa de reconciliarse, Ibiki también estará dispuesta a aceptarlos en la mansión de la guardia de la ciudad. Dijo Shenai en voz baja, aunque la voz era pequeña, pero el almirante que la sostenía podía escucharla claramente. Cuando miró hacia arriba, pudo ver una leve sonrisa en el rostro de su amado almirante. Buen chico, así es. Si las profundidades del mar pueden tomar la iniciativa de reconciliarse, todo será feliz. Y no quiero verte destrozar el barco, y seguir luchando hasta que el final sea el resultado de la misma muerte. Es tan ruidoso que puedes entenderme. Ibiki, por supuesto, entiende al almirante. Sintiendo el cálido abrazo, Ibiki dijo seriamente. Eso no podría ser mejor. El almirante en los ojos de Ibiki sonrió de nuevo y luego besó a Ibiki en la mejilla. Timo, almirante. Ibiki sintió que estaba a punto de asfixiarse, y emociones inexplicables surgieron desde el fondo de su corazón. ¿Está Ibiki enojada? No, Ibiki está muy feliz. El almirante Ibiki regresará primero. La chica sonrojada dejó sus brazos y salió tambaleándose de la sala de administración. Estoy muy sucia, pero afortunadamente nadie lo vio. Detrás del escritorio, Ien, como administrador, suspiró aliviado. Antes de eso, es mejor construir algunos barcos. No sé si el hábitat de las profundidades marinas volverá a llegar. Ha llegado el momento de probar nuevamente el linaje del almirante, aunque él sabe que de hecho es un europeo. Almirante, y no será él quien sea el almirante de África. ¿Cuál es la diferencia entre un comandante que no construye un gran edificio y un pescado salado? Como es un comandante, naturalmente necesita construir a gran escala. Es común vivir protegiendo recursos y desmantelando barcos para obtener recursos. Con suerte, su suerte será tan buena como siempre. Almirante, ¿qué pasa? Menos de media hora después de que Xiang se fuera, Ien llamó a Xiangue. Xiangue sostenía una libreta negra en sus brazos, que era el arreglo de Xiangue para los asuntos del día. Organizar el entrenamiento de combate real de la nave nodriza, así como supervisar el funcionamiento de la fábrica de equipos. Después de todo, hay muchos tipos de barcos en la mansión de la guardia de la ciudad, y Xiangue es responsable de la mitad de los asuntos. Además de las necesidades diarias, también hay gastos de comida para la casa de la guardia de la ciudad. Es fácil decirlo, pero no es fácil que lo atrapen. Aunque no es fácil, Xiangue lo disfruta. Quien la llamó secretaria, y Xiangue tenía que ser seriamente responsable del puesto de secretaria. Desde que se despertó temprano en la mañana, Xiangue ha estado ocupada. Para cualquier orden del almirante, Xiangue la completará conscienzudamente y se esforzará por alcanzar la perfección. Prepara recursos, la mansión de guardia de la ciudad va a aumentar el número de barcos. Guay, ¿quieres construir un nuevo barco? Desconcertada, no pudo evitar decir que, después de todo, nacieron solo un día después. Por supuesto, para evitar la próxima ola de ataques en aguas profundas, es necesario aumentar el poder de combate de la guardia de la ciudad. La próxima ola de perchas de aguas profundas no sabe cuándo llegarán. Los tres barcos nodriza de la mansión de guardia de la ciudad son completamente inadecuados para lidiar con el hábitat de las profundidades marinas. Así es. Estuvo de acuerdo con las palabras de Yen, pero como madre del barco, si no pudiera ayudar al almirante a detener al enemigo fuerte, Xiangue también se sentiría avergonzada. En cualquier caso, la madre del barco que custodia la mansión va a aumentar. La cantidad de recursos que necesita el almirante, según los recursos recaudados de antemano, puede proporcionar 6.000 acero, 6.000 petróleo, 6.000 balas y 6.000 aluminio de aviación. Cuesta mucho construirlo, y Shoe dio el acuerdo. Eso es todo lo que hay que hacer. La asignación de recursos de Xiangue es realmente pequeña, así que demos un poco más. Al mirante, no sea codicioso. Xiangue no pudo evitar mirar a su propio administrador y dijo. El entrenamiento diario y los suministros de la madre del barco también necesitan recursos. Como secretario, Xiangue, naturalmente, tiene que asignar recursos razonables. Xiangue es responsable de los gastos diarios de la mansión de guardia de la ciudad, aunque los recursos actuales de la caseta de guardia de la ciudad son suficientes, y si se desperdicia demasiado, causará problemas a Xiangue. Todos los robots asignados están recolectando recursos, por lo que parece que los recursos de la guardia de la ciudad todavía son suficientes. Además, aunque no quedan muchos restos de la mansión de la guardia de la ciudad en el pasado, todavía es suficiente para gastarlos. 6.000 acero, 6.000 petróleo, 6.000 balas y 6.000 aluminio de aviación son lujo suficiente. Eso es realmente difícil para ti. No, Shoe siempre ayudará al almirante. Por las palabras del almirante, Xiangue sintió un corazón cálido. Los esfuerzos realizados han sido reconocidos y Xiangue todavía se siente muy feliz. Yen, que estaba detrás del escritorio, tuvo la idea de burlarse de Xiangue en este momento. Levantándose de detrás de su escritorio, se acercó a Shosuru. Muchas gracias, Shosuru. Al llevarse bien, Xiangue podía sentir el calor proveniente del almirante, lo que hizo que su rostro se sonrojara. No, está bien almirante, este es el deber del barco secretario Xiangue. Por el acercamiento de Yen, estaba un poco nerviosa. Desde el inicio de su nacimiento, la madre del barco sentirá un ligero cariño por el almirante. A medida que pase el tiempo, esta relación se hará cada vez más fuerte. La distancia del almirante fue tan cercana a ella por primera vez. El corazón de Xiangue no pudo evitar tener ese pensamiento. Además, de esta manera Xiangue se sentirá tímido. Por un momento, el brillo rojo apareció en su rostro, y Xiangue resopló levemente y retrocedió unos pasos, presionando apresuradamente la sensación de los latidos de su corazón. El almirante es realmente un mal tipo y intimidará a las chicas. El corazón de Xiangue involuntariamente surgió tal pensamiento. Si está bien, Shosuru se marcha. Cuando los recursos estén listos, Xiangue se lo notificará al almirante. Después de hablar, Xiangue se inclinó seriamente ante la persona frente a él y huyó de la habitación del almirante presa del pánico. Justo después de que ella se fue, Xiangue no notó la sonrisa malvada de Yen en la habitación del almirante. Es bastante interesante burlarte de tu propia nave madre de esta manera. Yen dijo insatisfactoriamente, su expresión era bastante agradable. Los asuntos de la mansión de la guardia de la ciudad se manejaron de manera ordenada y él quedó bastante satisfecho. En el futuro, debería ser bueno dejar más asuntos a Xiangue. Señora merece ser señora, pero le empezaron a gustar esas chicas. Por supuesto, Lala no está mal, pero es un poco más sencilla. El papel simple de la hermana es el más lindo, y Yen tiene la sensación de que está alimentando a la princesa alienígena. Esta princesa alienígena también se convirtió en su prometida, e hizo tal o cual cosa. En el pasado, tal comportamiento en el mundo ya había causado 100 puntos de daño grave a un solo perro. Recoger a una princesa alienígena parece algo imposible de hacer, y elegir a una princesa alienígena como prometida también es imposible. Es solo que no hay duda de que la chica sencilla y tan linda es de hecho su prometida. Como prometida de Yen, Lala ha estado estudiando en la base del espacio-tiempo desde anoche. Yen no sabía lo que estaba haciendo Lala y su única esperanza era que no hubiera ningún accidente. Después de todo, cualquier invento y creación de Lala, siempre que no sea serio, habrá una pequeña situación. Al igual que su dispositivo de teletransportación, Junping o Apur Junio, si no tienes eso, Yen no podrá conocer a Lala. ¿Guay, el almirante va a reconstruir? Y Vicky no pudo evitar decir a un lado, y se sorprendió después de confirmar la noticia. Luego vino a toda prisa, en comparación con cuando salieron cuando comenzaron a construir Xiangue, ahora Xiang no se resistirá a Yen Xiang. ¿Qué significa construir un gran edificio nuevamente? Por supuesto que la madre del barco puede permitirse el lujo de construirlo. Yen no pudo evitar decir, como si fuera el administrador por el bien de Dajian. Jije, tengo al almirante. Los recursos de la guardia de la ciudad son suficientes, y el almirante no dejará que ella muera de hambre de todos modos. Aunque no es problema decir que la madre del barco ha tenido hambre durante más de 10 días, el almirante que hará que la madre del barco tenga hambre definitivamente no es un buen almirante, y el sonido de una sonrisa y una sonrisa en el costado es esperar y ver la situación. Aunque no es la primera vez que lo veo, puedo ver al almirante construyendo el barco con sus propias manos, y Ibiki puede decir que está muy feliz. Lo de hacer a la chica del barco le parece bastante interesante a Ibiki. ¿Será una madre vacía como nosotras? Suye también se acercó con gran interés, como si hubiera visto algo nuevo. La construcción parece ser una cuestión de suerte, y no sé qué tipo de barco construirá el almirante, dijo seriamente Xiang, del secretario del barco, en el desempeño de sus funciones. Y el almirante, la construcción puede comenzar. Entonces Xiang le dijo a Irene que ya había ingresado el valor total de los recursos en la máquina de construcción de la fábrica de construcción. La cantidad total de recursos es 6.000 acero, 6.000 petróleo, 6.000 balas y 6.000 aviones. Aluminio. Su mirada se posó en la extraña máquina de construcción, y fue allí donde el display comenzó a funcionar. 4.000 de acero, 6.000 de petróleo, 6.000 balas y 2.000 de aluminio de aviación, que fueron los valores que ingresó en el máquina de construcción. En mi memoria, esta es la fórmula de construcción de cierta chica del barco, y no sé si tendrá éxito. Es increíble registrarlo. Sosteniendo un blog de notas, Shoshur registró lo que sucedió con la máquina de construcción, y lo siguiente que puede ver es, que la máquina de construcción parece estar arrancando. La puerta cerrada emitió un sonido parecido al de una máquina. Si no se espera, será un tiempo antes de que nazca una nueva nave madre. Expectativa, bastante anticipación. Es sólo que con tantos recursos, será un gran grito construir un gremio de escolares. Aún así, es bueno construir un prototipo de nave, pero es incluso es peor construir un barco producido en masa. El almirante está fuera. Shoshur miró hacia arriba y notó la apertura de la puerta de la construcción. Fue como si no pasara mucho tiempo antes de que nacieran, humo negro salió de la puerta de la construcción, y una hermosa niña salió de la puerta de la construcción. La niña tiene, un de cuerpo esbelto, viste un uniforme especial con fondo rojo y blanco y falda roja, y tiene un adorno para el cabello en forma de cereza, que parece una horquilla en la cabeza, y una cola de caballo hasta las rodillas. La madre del barco frente a él. Iso Ien se siente increíble, muy parecido al temperamento de Yamato Nadesico. Acorazado tipo Yamato, no. Un barco, Yamato Sensaje. La chica que salió de la puerta de la construcción informó su nombre. Por desgracia, no tengo nada más que decirle al almirante. Almirante, realmente digno de ser almirante. En comparación con el barco nodriza producido en masa, los barcos prototipos son básicamente escasos. Es bueno que un almirante promedio, pueda construir un barco producido en masa con un número numérico, y también es un super barco con una potencia de fuego considerable. Este es el tercer barco prototipo. Construido por su almirante, y ella es el super acorazado acorazado que existe en la historia. El Yamato. ¿Es usted mi almirante? Yamato levantó la cabeza y su mirada se posó en el chico que había llamado su atención. Si puedes agregar un truco frente a ti, puedes ver las flores de cerezo cayendo junto a la niña. No debería saludarlo así a continuación. Lo que apareció frente a él fue un verdadero prototipo de chica de barco. Una buena cara es muy importante para el almirante, y se puede considerar que tiene un certificado europeo. Afortunadamente, este es un mundo sin almirante. De lo contrario, puede estar seguro de que las antorchas de Feiti lo quemarán hasta morir. El tipo Yamato no. Un acorazado es un búnker con solo escuchar el nombre. No sé qué tan poderoso será el traje de barco de la niña cuando se despliegue el traje de barco de la niña frente a mí. Ejem, bienvenido a la mansión de la guardia de la ciudad. Soy su almirante Ien. Tosió suavemente y quiso demostrar que estaba lleno de majestad como comandante, pero cuando lo dijo, Ien tenía prisa con una sensación de lástima. ¿Eh? Hizo un sonido de sorpresa y la mirada de Yamato frente a él miró a Ien. Pero después de un rato, se giró un poco confundido. Yamato no ha entendido ese sentimiento de pánico, que en realidad es un caballo dios. El Yamato será mi barco en el futuro, por favor avise. Dicho esto, Ien encaminó así a el Yamato y luego hizo un movimiento que sorprendió a todas las madres del barco. Guay, el almirante abrazó a la madre del nuevo barco. Sonó la joven atónita, y la apertura fue, naturalmente, el sonido loli del destructor. Señor, como comandante, es realmente impuro hacerle algo tan descarado a la madre del nuevo barco. Almirante, ¿qué le pasa? Ruye por un lado no pudo evitar decir, después de todo, esto es demasiado activo. Incluso Xiangge sintió que ser un comandante como este era realmente demasiado descarado. De hecho, Ien simplemente abrazó a Yamato, pero no importa cómo lo mires, es bastante ambiguo. Bueno, por favor avise. Sonaron palabras amables, y Yamato simplemente no estaba acostumbrado a la manera como esta del almirante. Ien, que se quedó, se fue de los brazos de Yamato después de un tiempo, y se pudo confirmar que el pastel europeo de Yamato era una variedad real. Una premisa que recuerda, el Oupai de Yamato, es falsa. Originalmente, pensé que la configuración del juego también aparecería en este mundo de las chicas del barco. Así que experimentó especialmente con él. Desde este punto de vista, fue porque estaba pensando demasiado. Inesperadamente tan suave como una niña humana, por supuesto, ¿por qué sabía que la primera persona en darle beneficios fue la ala? ¿Es el Yamato un acorazado? Xiyangue por un lado no pudo evitar decir que caminó así a la ubicación de Yamato. Al mismo tiempo, no pudo ocultar su curiosidad y miró a la nueva chica del barco frente a él. No es inferior a su belleza y tal figura. Xiyangue, que no notó el cambio en su estado de ánimo, se paró en medio de Ien y Yamato. Sí, ¿tú también eres chica de barco? La tranquila Yamato encontró características similares en el cuerpo de Shosuru, pero aún no estaba segura. ¿Porta aviones tipo Shosuru no? Uno, Shosuru, el barco secretario del almirante. Xiyangue informó su nombre de varias maneras y luego levantó la cabeza para mirar a la chica frente a él. Es como un sueño. Ver crear a la misma chica del barco que yo. Por favor, avise. Hizo una profunda reverencia y la actuación de Yamato fue gentil y educada. Sin embargo, Ien, que estaba atrapado entre las dos chicas del barco, tuvo una especie de prisa por caer solo en el campo Shura, y en realidad no pasó nada. La hermana Xiyangue, la hermana Ruye y la hermana Yamato, todas son prototipos de chicas de barco, y el almirante es realmente poderoso. Las palabras de anhelo sonaron y, al mismo tiempo, miró el pasado con envidia y continuó. La cantidad de la leche es realmente asombrosa y Xiyang tiene mucha envidia. Oye, como un destructor se preocupa por la cantidad de leche, se llama situación Shenma. Como hija pequeña del destructor, no creas que su figura volverá a crecer. Sin embargo, gracias a la ruidosa apertura, el ambiente en ese momento se calmó. Para elogiarlo, a Ien no le importaba ser un ayudante. Si no te importa, el almirante puede ayudarte a crecer por segunda vez. Dijo Ien con seriedad, de hecho, solo estaba bromeando. ¿En serio? ¿En serio? Sorprendida Xiyangue levantó la cabeza, la inocente e inocente joven, que no sabía que había caído en el pozo cavado por el almirante. Así es, así es, es solo un secreto por el momento. Si lo necesitas, vuelve conmigo cuando tengas tiempo, dijo Ien, que estaba sonriendo, si lo decía, la impresión del barco. Se estimaba que se deduciría la madre sobre él, y era más importante mantener la majestad del administrador. Está bien. Este periódico hermano realmente saltó a la trampa, por lo que agregó una frase que estaba bromeando. Después de pensarlo, todavía no es necesario. No quería que la madre de su propio barco lo confundiera con el almirante Entai. Como administrador, tiene alma de integridad. ¿Siempre sientes que el almirante decía cosas bastante malas, ilusión mía? Ruire, que estaba a un lado, dijo fríamente. Alimenta a mi cuñada, piensas demasiado, solo ocupémonos del sonido del destructor para satisfacer su deseo de aumentar su volumen de leche. Parece que la madre del barco también será ascendida de niña a hermana real. Por supuesto, eso está en el juego. No descubrió, que había una madre del barco para transformar la máquina, de lo contrario, la madre del barco podría cambiar inmediatamente los dos. Sí, es cierto. Repitió Xiangui a un lado, haciendo que Yen se sintiera bastante mal. Señora, ¿por qué se involucró? Al lidiar con tal situación, Yen, como comandante, solo pudo mantener una expresión seria. Yamato, que estaba un poco abrumado por un lado, miró la situación frente a él y sonrió. Al mismo tiempo, al mirar el mundo que la hizo sentir nueva, se desconoce por qué se convirtió en una niña humana y el único recuerdo que tiene es que solía ser un buque de guerra. Ahora está acostumbrada a la situación, salvo un poco nerviosa al principio. Y el señor la personalidad del almirante es inesperadamente buena. La chica sencilla no sabía que había sido engañada por la apariencia seria de Yen. Yen, que pretendía ser un administrador íntegro, estaba feliz de construir Yamato. El acorazado Yamato, el destructor Ibiki, los portaaviones Shosuru y Suizuru. El prototipo de nave de la mansión de la guardia de la ciudad reunió a cuatro a la vez. El prototipo de barco es diferente del tipo de producción en masa y, una vez construido el tipo de producción, puede ser copiado por otras máquinas de construcción. El tipo producido en masa es igual a los consumibles, que se pueden replicar a través de la línea de fábrica humana. El tipo producido en masa es una máquina que puede ser reemplazada. Y el prototipo de barco es una base irrepetible para afrontar las profundidades marinas. Una buena cara es realmente importante para el almirante, y si no fuera por una buena cara, no habría construido cuatro prototipos de barcos. Lo único que es afortunado es que este es un mundo sin un comandante. De lo contrario, puede imaginarse a un grupo de personas que no son ti jugando con lanzas mientras secan el bote, y la dirección de las lanzas sigue siendo suoti. Ese tipo de escena parece un poco divertida. Aen, finalmente te encontré. Lala, que estaba emocionada, se arrojó a los brazos de Ieen como un gato persa y se frotaba sus brazos de vez en cuando. ¿Cómo presentarlo a continuación? Esta es la prometida alienígena que recogió, y él es quien ahora es el dueño de su prometida. En pocas palabras, este es más anomilla. No está mal. Lala, quien salió de su ajetreado trabajo, llevó a Ieen directamente a la base del espacio-tiempo. El cerebro de luz virtual abrió la imagen estereoscópica tridimensional, y las cosas presentadas frente a los ojos de Ieen eran las cosas que Lala había engañado. Independientemente de lo que haga esta cosa, no hay duda de que es muy distintiva. ¿Tecnología negra, armas? Al igual que un juego que solía jugar, apodado Dropout City Warriors, el cañón de mano de la profesión de francotirador. Delicado patrón antiguo, el color es blanco plateado. Así es, a Lala le tomó una noche diseñarlo y se ve genial. Dijo alegremente Lala, que estaba a un lado. Oye, Lord Princesa, lo llamaron aquí desde la fábrica de construcción solo para ver el cañón de mano que ella diseñó, y Ieen de repente sintió la necesidad de jugar con él. Genial, ¿de qué sirve solo Lala? La situación en ese momento lo hizo sentir raro y todavía preguntó pacientemente sobre el uso de esta arma. Después de una noche de trabajo en la base del espacio-tiempo, no pensó que Lala simplemente le dejara apreciar si la apariencia del arma era genial o no. Esta es el arma montada en el barco que Lala ha perfeccionado en la base a través de la nave nodriza del barco. Por desgracia, el arma montada en el barco desarrollada por Lala. Entonces esta es un arma montada en un barco. Puedes darle a la madre del barco un arma equipada. La sorpresa que Lala le trajo a Ieen aún no había terminado. De hecho, es capaz de cambiar su forma por sí solo, y así es como realmente se ve. Cuando Lala terminó de hablar, el cañón de mano en la imagen tridimensional cambió inmediatamente su apariencia. El cañón de mano se convirtió en un núcleo de chip azul y rápidamente comprendió de qué se trataba. Armas fantasma, creaciones de su Alteza Lala. El núcleo se crea con el horno de poder fantasma como plantilla y permanece en el dibujo del diseño. Sonó un sonido mecánico frío, y fue el cerebro de luz que dirigía la base el que respondió a Ieen. El cerebro de luz dijo que Lala no tiene la autoridad del emperador, y que el arma fantasma necesita la autorización de Aen para manifestarse y, por cierto, el arma fantasma Aen también puede usarla. Lala, que estaba a un lado, dijo seriamente, Ieen no volvió a sus sentidos por un tiempo en este momento. ¿Puedo usarlo también? Así es, esto fue creado especialmente por Lala para Aen. Lala hizo algo muy increíble, y en ese momento Ieen entendió lo que estaba pasando. Hecho para mí. Parece que este ahorcamiento es aún más trampa, y Ieen, que estaba atónito, no volvió a sus sentidos por un tiempo. Después de un rato, miró a Lala a su lado y no pudo evitar hablar. El diseño está diseñado, pero todavía está en el dibujo de diseño. En la proyección tridimensional, la oblea azul estaba suspendida en el aire. Debido a que Aen dijo que quería convertirse en una persona poderosa como mi padre, lo hice especialmente. En este momento, dijo Lala. El padre de Lala es el rey de Bilut, al menos una figura imperial comparable a Dragon Ball Fraser. Puede lograrlo. El estatus de señor supremo del universo y también tiene una gran efectividad en el combate. Creo que sí. Cuando vino a este mundo con Lala, Ieen dijo algo como esto. Conviértete en el señor supremo del universo y construye un superimperio en todas las dimensiones. Por supuesto, además de la gran cantidad de subordinados y la enorme fuerza a cargo. Ieen, como emperador, también tiene que fortalecer su efectividad en el combate. Lo que hizo que Ieen se sintiera jodido fue que había mencionado que quería fortalecerse cuando conoció al cerebro de luz, pero parecía que el cerebro de luz no tenía esa tecnología, por lo que Ieen decidió ir a un mundo seguro y cultivar lentamente primero. Solo que ahora, esto cuenta como un gancho para él. Ieen realmente sintió que había conocido a Lala y tuvo mucha suerte. ¿Qué tal Aen piensa que es genial? Lala, que estaba a un lado, puso su brazo sobre el de Ieen y dijo que su rostro no podía ocultar su emoción. Es genial, realmente es mi Lala. Ieen contuvo la emoción en su corazón y no supo qué decir. Ieen, que estaba sonriendo, abrazó a Lala y al mismo tiempo besó la mejilla de Lala. La chica sencilla podía sentir el corazón de Ieen por ella. La autoridad de su majestad el emperador como emperador puede manifestar armas fantasmales. La voz fría y ligera del cerebro sonó en este momento, y el cerebro ligero suspendido en el aire miró a Ieen frente a él. El arma fantasma está construida a través de la nanotecnología, y cuando se manifieste completamente, se integrará activamente en el cuerpo de su majestad el emperador. Sin embargo, el diseño de su alteza real Lala es defectuoso, y si su majestad el emperador lo necesita, el cerebro de luz puede realizar mejoras. En este momento, dijo el cerebro ligero, y Ieen a un lado no pudo evitar levantar la cabeza. ¿Mejora? ¿Queda algún defecto? Lala, por su parte, no pudo evitar decir que pensaba que su diseño era lo suficientemente perfecto. El cerebro ligero suspendido en el aire pareció mirar a Ieen y Lala. El arma fantasmal diseñada por su alteza Lala no tomó esto en cuenta. La tecnología de miniaturización del equipo requerida para el Ghost Power Furnace del arma fantasma no se puede realizar con la tecnología que posee la base. Pero el cuerpo de su majestad, el el emperador puede usarse como un horno de poder fantasma. Las armas de energía fantasma necesitan hornos de poder fantasma, pero la tecnología de los hornos de poder fantasma es demasiado sofisticada. Incluso si es copiado por la fantasía, no puede realizarse plenamente. La fuente de energía fantasma es la energía oscura del universo, y si quieres usar un arma de energía fantasma, necesitas el cuerpo de Ieen para generar energía fantasma. Por desgracia, ¿dejar que el cuerpo de Aen dé a luz energía fantasma? Lala a un lado gritó, un poco preocupada. ¿Mi cuerpo, acepta activamente energía fantasmal? Deje que el cuerpo produzca energía similar al ki, Ieen casi lo entendió así. Así es, el arma fantasma se usará como arma fantasma de su majestad el emperador. Fue bajo la explicación del cerebro de luz que Ieen entendió la situación. Las armas de energía fantasma suelen tener forma de chips, que forman parte de los órganos internos de Ieen. El chip estimulará el cuerpo de Ieen para que dé origen a la existencia de energía fantasma y, mediante el uso continuo de armas de energía fantasma, la energía fantasma también se mejorará gradualmente. La cantidad de energía fantasma crecerá de pequeña a grande, alcanzando gradualmente el punto en el que Ieen esté completamente controlado. ¿Es factible? Aunque las cosas diseñadas por el cerebro de luz lo hicieron sentir una especie de prisa inconsciente, no quería jugar consigo mismo de repente. Las probabilidades son del 99%. Las palabras del cerebro ligero hicieron que Ieen soltara un suspiro de alivio. En ese caso, ¿Aen sigue siendo humano? Dijo Lala, que estaba un poco confundida, y fue el cerebro de luz flotante que respondió a Lala. El chip existirá en el cuerpo de su majestad el emperador en forma de órganos humanos, y su majestad el emperador no es una criatura modificada mecánicamente, sino un humano puro según la especie. Una voz fría sonó. En este caso, he ordenado con la autoridad del emperador mostrar las armas fantasmales. Sin más vacilación, sonó la voz de Ieen. A la orden de Ieen, el cerebro ligero también respondió rápidamente. Se da permiso y comienza a materializarse. La ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni desaparece de la nada, sólo se transforma de una forma a otra, o de un objeto a otro, mientras que la cantidad total de energía sigue siendo el mismo. La encarnación del cerebro de luz es utilizar la energía del horno de energía fantasma para materializar este pequeño trozo de chip. Por lo tanto, Ieen y Lala pueden ver las partículas azules que aparecen dentro de toda la base del espacio-tiempo. Unos momentos más tarde, las obleas se formaron bajo la acción de partículas azules. El arma de energía fantasma estaba completamente compuesta y Ieen se hizo cargo de ella en el momento del nacimiento. Ieen sostenía el chip azul en su mano, pero se derritió en la mano de Ieen en menos de unos segundos y pareció perforar el cuerpo de Ieen. Las armas están hechas para ser incrustadas en el cuerpo de su majestad el emperador. Las palabras del cerebro de luz cayeron en silencio. Esto es. La visión de Ieen comenzó a aclararse y su audición también mejoró. Incluso antes de darme cuenta, mi cuerpo comenzó a crecer mucho. Bien, eso es increíble. La emoción que no se podía ocultar apareció en su rostro, y Lala, que estaba cerca, sintió los cambios de Ieen, como si el cuerpo de Ieen realmente hubiera nacido con energía fantasma. La energía débil nació en su cuerpo en una forma especial, y su cuerpo realmente parecía haber sido construido en un horno de poder fantasmal, por lo que sintió que se había vuelto superpoderoso. Aeen me dio una sensación tan poderosa. Habló Lala sonriendo, incapaz de ocultar la emoción en su rostro. Sí, la emoción de Lala, Ieen, simplemente respondió casualmente, como si no hubiera sentido lo poderoso que se había vuelto. En todo caso, mi vista ha mejorado, mi audición ha mejorado y mi fuerza física parece haber mejorado. El sentimiento de Ieen es tanto que parece que todavía es un ser humano común y corriente. Entonces, ¿quieres intentarlo? El verdadero cambio interior, Ieen aún no lo ha descubierto. Las armas fantasma no son tan simples. Aeen, intenta ver si puedes usarlo. En este momento, Lala dijo que estaba muy ansiosa por la activación del arma de energía fantasma. Después de todo, el arma fantasma también es una creación de la minuciosa creación de Lala, y el cerebro ligero encarna completamente el arma, pero la emociona durante mucho tiempo. Detección, el arma de energía fantasma encaja perfectamente y nació la energía fantasma en el cuerpo de su majestad el emperador. Sonó la voz del cerebro de luz, hablando de los datos observados en el cuerpo de Ieen. Por otro lado, Lala miró a Ieen con cierta expectativa, sin saber qué tipo de arma evocaría con el arma de energía fantasma. Comparado con la emoción de Lala, Ieen estaba muy tranquilo. Spectral Build. Al enterarse de la forma en que el hombre del anime invoca a los protagonistas con su propia arma, levantó la mano y habló lentamente. De hecho, no tuvo que pasar por tantos problemas y fue solo por diversión. Los pensamientos y las armas espectrales están conectados y él puede combinarse en armas en un segundo. ¡Oh, eso es increíble! Lala miró los cambios en la mano de Ieen, pudo ver que la mano derecha de Ieen estaba acumulando tenues partículas azules y, bajo la acción de las partículas azules, apareció un cuchillo largo en la mano de Ieen. La empuñadura del cuchillo largo es blanca como la nieve y la hoja larga mide la mitad de la longitud de un hombre. El embriagador y hermoso color blanco como la nieve se presenta en la hoja larga. La mirada del ala se sintió atraída por un momento y el arma en la mano de Ieen era bastante hermosa. Mangas de nieve. Este es el nombre del arma en su mano y la apariencia es la de la espada cortante de la parca. Es solo que es similar en apariencia. El arma fantasma cambiará de forma según el uso de su majestad el emperador. Y la energía fantasma de su majestad el emperador también puede tener varios cambios de forma a través de armas de energía fantasma. Sonó la voz del cerebro de luz y Ieen a un lado quedó atónito. ¿Esto cuenta como un efecto especial activo? La explicación del cerebro de luz hizo que Ieen entendiera rápidamente. El arma de energía fantasma en sí se usará como un transformador. Si la forma del arma de energía fantasma de Ieen está dominada por armas un se formará un enorme rayo láser al usar energía fantasma. Incluso si se basa principalmente en espadas ordinarias el arma espectral desarrollará varias habilidades a voluntad del propietario. Por ejemplo el cero absoluto enfriando los alrededores en forma de energía espectral. O crear llamas para rodear a los oponentes o generar elegantes ataques de rayos. Por supuesto si quieres ejercer tu poder naturalmente necesitas la energía fantasma de Ieen. Si la cantidad de energía fantasma de Ieen no es suficiente el poder del fantasma el arma de energía también se verá muy debilitada. ¿Es eso así? Después de intentar continuar cambiando la forma Ieen quien se dio cuenta de la situación transformó el arma en su mano nuevamente y el arma desapareció después de mantenerla durante docenas de segundos y se recombinó en una forma en la mano de Ieen. Esta vez se trataba de un cañón triple y de seis cañones pero duró menos de cuatro segundos antes de disiparse. Funcionó. Gruñido. Ahora Ieen se dio cuenta del poder que tenía pero tenía demasiada energía. Aeen es genial. Dijo Lala sonriendo con una expresión en su rostro que llegó a elogiarme. Por su obra maestra Lala en este momento está muy orgullosa. Es genial. Ieen la sintió a un lado y al mismo tiempo se sintió un poco lleno de energía. Según la prueba el nivel de energía fantasma de su majestad el emperador ha alcanzado el nivel de una criatura planetaria de primera clase. La voz del cerebro de luz volvió a sonar. Su agotamiento mental se debe a un control insuficiente de la cantidad de energía espectral. ¿Criaturas planetarias de primer orden? Así es, analizando la tecnología de este mundo, la base está comenzando a recuperar parte de la base de datos del imperio. Criaturas planetarias de nivel 1, criaturas estelares de nivel 2, criaturas galácticas de nivel 3, criaturas de agujero negro de nivel 4, criaturas cósmicas de nivel 5, criaturas regulares de nivel 6 y criaturas míticas de nivel 7, este es el nivel de criaturas conocidas en la base de datos base. Las frías palabras hicieron que Ieen perdiera el conocimiento por un tiempo. Además, debido a la restauración de la base de datos base, además del uso original de la tecnología de replicación utópica, la segunda tecnología ha sido liberada de su majestad el emperador. La segunda tecnología proporcionada por el cerebro de luz a Ieen fue la horno de energía planetaria. Parece que después de analizar la tecnología del mundo de la nave nodriza, también se han restaurado los datos de la existencia del cerebro de luz. La energía espectral, la forma más alta de energía utilizada por los imperios, es también la fuente de energía más utilizada. El cerebro de luz se detuvo por un momento y continuó. La base de datos restaurada muestra que justo antes del uso extensivo de energía fantasma, el imperio usó por primera vez el horno de energía planetaria. ¿Se puede decir que es historia negra otra vez? El planeta natal del imperio Shinning Moan se utiliza a sí mismo como fuente de energía, dando poder al funcionamiento de todas las instalaciones de los humanos de Shinning Moan. Incluso un planeta entero es un superfortaleza que se ha transformado, y además de no poder salir de la órbita del sistema estelar, el surgimiento original del imperio fue el uso de hornos de energía planetaria. El horno de energía planetaria es un dispositivo que recibe la energía que el planeta da activamente, y a través de este dispositivo, se puede generar una cantidad casi infinita de energía. Teóricamente, el horno de energía planetaria es un convertidor de materia. La energía dada por el planeta se transforma en cualquier cosa que necesite la humanidad a través del horno de energía planetaria. ¿Es tan poderosa la tecnología del ser humano de la luna brillante? Él sabe exactamente qué es el horno de energía planetaria, en pocas palabras, es dominar la voluntad del planeta y dejar que la voluntad del planeta tome la iniciativa para proporcionar energía y materiales. En comparación con la tecnología de copia utópica, la tecnología de copia utópica se puede reproducir completamente mediante dibujos y recursos existentes. Para Iren, la cosecha de hoy fue inesperadamente buena. Horno de energía planetaria es dominar la conciencia del planeta Gaia, para que Gaia automáticamente proporcione energía y materiales y teóricamente pueda tener recursos infinitos. Esta tecnología es una gran ayuda para él, al menos no tiene que preocuparse por el consumo de recursos de la nave nodriza. Recursos Los recursos son bastante importantes tanto para el barco como para las profundidades marinas. Si no tienes los recursos, igual querrás atacar el barco, así que ni lo pienses. Incluso si se trata de construir un barco y desarrollar su equipo, se necesitan recursos. Sin la existencia de recursos todo se convertiría en una sociedad primitiva. Al darse cuenta del valor de esta tecnología, los ojos de IEM irradiaron brillo, incluso Lala se sintió increíble, esta tecnología era de primera categoría incluso si obtuviera a Devil Ugoos. Entonces, según la fuerza de la criatura, ¿en qué nivel estoy? Dijo Lala a un lado, sintiendo curiosidad. Devil Ugoo no tiene una jerarquía estricta de criaturas, por lo que Lala está muy interesada en las palabras de los cerebros ligeros. No se puede analizar, y los datos son juicios basados en juicios fantasmales. Los datos del cerebro de luz de grado biológico son para observar la energía espectral. Dio la casualidad de que la energía fantasma de IEM fue detectada por el cerebro de luz, por lo que el cerebro de luz juzgó que IEM era una criatura planetaria de primera clase. La respuesta del cerebro ligero decepcionó un poco a Lala. ¿Criaturas planetarias de nivel 1, hasta qué punto pueden llegar? IEM dijo con gran interés, según las palabras del cerebro de luz, ahora debería ser una criatura planetaria de primer nivel. El nivel máximo de una criatura es una criatura mítica de séptimo nivel, y el nivel de civilización alcanzado por el imperio es una civilización mítica de séptimo nivel. Los imperiales más débiles tienen el nivel de criaturas planetarias, y las criaturas planetarias pueden reescribir el clima de un planeta, e incluso hacer que un planeta se detenga por un segundo. La voz fría del cerebro de luz sonó, explicando sin prisa. Los datos de las criaturas planetarias de primer nivel son principalmente energía fantasmal, y si la energía fantasmal de IEM es actualmente 1, entonces habrá al menos 11 para llegar a las criaturas estelares de segundo nivel. La criatura mítica de séptimo nivel usa el cuerpo humano para realizar milagros. ¿Es solo primero? La respuesta de la IEM también estaba un poco decepcionado, pero también entendió su habilidad. Si te conviertes en una criatura estelar de segundo nivel, no sabes qué tan poderoso será. No sé. Atrevió a pensar en el alcance de las desventajas, después de todo, ahora era solo un humano común y corriente. El único yo especial es el emperador de la civilización perdida, y tiene una forma especial de usar sus poderes. La energía fantasma en su cuerpo era según su entendimiento, es decir, energía corporal ordinaria. Armas de energía fantasma, solo puede usar energía fantasma si usa armas de energía fantasma. Debe considerarse que la tecnología real ha comenzado. Replicación de fantasía, horno de energía planetaria. Con estas dos tecnologías no hay ningún problema en nivelar los mares de todo el planeta. Sin embargo, ahora que el planeta está contaminado por el abismo, necesitamos encontrar una manera de resolver la contaminación abisal. Además del horno de energía planetaria, ¿puedes darnos un plan de limpieza para el abismo? En ese momento, levantó la cabeza y dijo que estaba más preocupado por esto. Análisis, limpieza del abismo. La base de datos de la base tiene un esquema de datos detallado. La figura ilusoria flotando en el aire, emitiendo un sonido electrónico parecido a un mecánico, no decepcionó a Yen. Abismo, energía negativa cósmica. Cada vez que un mundo está a punto de caer, nace un abismo. El abismo es un caldo de cultivo para criaturas del vacío, y después de que el abismo devore un planeta entero, nacerán monstruos aterradores del núcleo del planeta. Entonces eso es lo que sabe sobre el abismo. Los planetas que están llegando al final de la etapa también darán origen al abis core. El núcleo del abismo dará origen a una niebla negra que gradualmente erosionará el mundo entero. El planeta está completamente rodeado por una niebla negra, y el pequeño agujero negro que existe en la niebla negra destruirá toda la estrella. Las armas ordinarias no pueden dañar el núcleo del abismo y sólo pueden destruirse mediante el uso de armas fantasma. Las armas que la base puede hacer precisamente eso. El plan que el cerebro de luz le dio a Yen era usar el equipo de la base para fijar el núcleo y llevar a cabo un ataque de destrucción completo. Sin embargo, el núcleo del abismo está rodeado por una niebla negra. Se necesitan de dos a tres días para bloquear la ubicación de la niebla negra. Yen, que no tuvo otra opción, tuvo que esperar lentamente. Además, el verdadero oponente en este mundo es simplemente la perca de aguas profundas. El hábitat de las profundidades marinas con sabiduría será una gran pérdida si se hunde. Si puede ser absorbido, el poder de combate de la mansión de la guardia de la ciudad será bastante alto. Además, para restaurar la base de datos, su majestad el emperador puede llamarme Norma. Justo antes de abandonar la base, el cerebro de luz habló seriamente en forma humana. El cerebro de luz inteligente tiene su propio nombre, pero Yen dijo que no importa si está tranquilo. El nombre de Norma es bastante bonito. Le recuerda al superordenador de una novela de fantasía en la tierra, en la que el protagonista parece ser un cazador de dragones, pero claro el nombre es parecido. Por otro lado, el plan de exploración de la mansión de guardia de la ciudad del hábitat de aguas profundas de Yen callará el segundo día. Dime, ¿qué diablos está pasando? La expresión de la isla periférica se volvió bastante sombría. Niebla negra, el alcance se ha expandido nuevamente. Y de la niebla negra, nació una flota de sombras con nosotros como plantilla. Fue el defense Kiji quien habló, pero en este momento estaba en un estado roto, y parecía que había resultado gravemente herida. Flota de las sombras, Airfield y Midle Habitat se miraron y algunos no entendieron lo que decía el Habitat de defensa aérea. Déjame explicar. La clase acorazado habló y parecía más avergonzada que la defensa aérea Kiji La ropa de su cuerpo estaba casi rasgada y la sangre pálida parecía no tener brillo. Nos topamos con sus réplicas de barcos en el camino y esas cosas parecen haber nacido de la niebla negra. Dijo la clase acorazado lentamente y su tono guay esas cosas otra vez. El presidente no pudo evitar fruncir el seño y dijo que estaba bastante molesta por la aparición de la niebla negra. Sin embargo los habitantes de las profundidades marinas no pueden hacer nada al respecto la niebla negra erosiona su área marina y solo pueden huir sin hacer nada. No puedes sobrevivir en la niebla negra. Entrar en la niebla negra se convertirá en cenizas en poco tiempo. Lo terrible de esos agujeros negros que dejan pasar las ondas de nivel de expulsión ordinarias. ¿Es un verdadero dolor de cabeza? No. ¿Hay algo que puedas hacer para detenerlo? El decano dijo con frialdad la expansión de la niebla negra erosiona gradualmente el área del mar en ese caso todos los hábitats de las profundidades marinas serán destruidos. Esta es una gran crisis para la perca de aguas profundas. ¿Réplica de barco? Sonó la voz de Northern South y no entendió del todo. No sabía mucho sobre la niebla negra que erosionaba el mar. Vayamos con el almirante como dije y podremos ayudar. Minato Kime les dijo a sus hermanas sonriendo ¿Dijiste señor almirante? La mirada de Ji encaramado en el medio era un poco vacilante. ¿Pueden los únicos seres humanos en este planeta tener una solución a esas cosas? Humano ¿Vale la pena creerlo? La clase acorazado habla un poco con desprecio e incluso habla un poco desdeñoso. Odia a los seres humanos desde el fondo de su corazón y entre los seres humanos también tiene un título. Leí Arbour cree que el señor almirante todavía tiene muy buena personalidad. Si te rindes así a la humanidad parece que las profundidades del mar son demasiado inútiles. En cuanto a la réplica del barco ¿Qué tal si todos van y los volcán juntos? Si no lo creemos no podemos lidiar con esas copias. Fue entonces cuando a las islas periféricas se les ocurrió esa idea. Parece estar bien me gusta Dijo El decano parecía muy interesado y al mismo tiempo Wo-chan que originalmente estaba en silencio también habló Wo- ¿Entonces esto está a favor? Si En los habitantes de las profundidades marinas son los espíritus del planeta nacidos de la infección y la flota nacida de la niebla negra es su sombra estas réplicas son su pasado. Tienen un gran poder destructivo en sus cuerpos y si se despliegan todos los habitantes de las profundidades marinas pueden hundir una pequeña isla con toda su potencia de fuego Eso sí se estima que el tiempo para hundir la pequeña isla será de dos o tres horas Un Kiji de aguas profundas tan poderoso ha hecho que la defensa aérea Kiji y Leire tengan diferentes grados de grandes rupturas Esto ilustra una situación La nueva versión de la percha de aguas profundas tiene un poder destructivo inimaginable en comparación con la perca de aguas profundas Además la expansión de la niebla negra no solo erosionó su territorio sino que también dio origen a la existencia de una flota en la sombra con ellos como plantilla y el originalmente tranquilo de Epse a Habitat Kiji fue enviado sin ningún plan Tanto el presidente como el decano recibieron la noticia de que su ciudad natal ha terminado y los demás Habitats de las profundidades marinas no son una excepción Es tolerable es insoportable ¿Dónde está la imitación? El presidente miró al mar y dijo que en ese momento no podía esperar para pelear como techo de aguas profundas al nivel de una reina fantasma la presidenta está orgullosa dos cañones de 20 pulgadas así como un radar acuático y un avión de reconocimiento partieron del hábitat del puerto y comenzaron a buscar en el mar no es tan fácil tratar con esos tipos pero de todos modos la anciana les dará calambres y los pelará la defensa aerea Kiji dijo esto de manera muy dominante con dos cañones de doble propósito de 4 pulgadas y un barco equipado con radar la defensa aerea Kiji espera vengarse tan solo una hora después de que el puerto fuera colocado en el canal se encontró el techo de defensa aerea casi reparado la fuente de la flota de las sombras son esas nieblas negras y se debe buscar la ubicación de la niebla negra antes de poder buscar la niebla negra no lo tomes a la ligera probemos que son esas flotas de sombra y esas cosas han estado invadiendo el mar y tienes que encontrar una manera de detenerlas de todos modos dijo el medio de Kiji mirando al mar con ojos fríos el cielo estaba tan opresivo y somnoliento como siempre como si el mundo estuviera llegando a su fin detente si pudiéramos no nos quedaríamos de brazos cruzados y veríamos como se expanden el decano frunció a los labios y dijo todo lo que de Epsia Kiji puede hacer es ver su territorio erosionado continuamente así es y todo es humano la isla periférica tiene una cara triste pase lo que pase es solo un ser humano el que está detrás de la culpa de Epsia Habitat Kiji no tiene la capacidad de limpiar el desorden incluso si este planeta está llegando a su fin atrapamos un tiburón tigre hace apenas dos días y casi no vomité después de comer la carne cuando la salida de la isla le recordó su trágica experiencia no pudo evitar llorar la fuente de alimento del hábitat de las profundidades marinas proviene de los peces del mar pero debido a la contaminación en el pasado no hay muchos peces que realmente se puedan comer de vez en cuando también están esos peces que provocan diarrea en las profundidades del mar e incluso comen ese tipo de pescado y enferman gravemente durante varios días muy bien veamos si hay noticias del avión de reconocimiento en ese momento Minato Kiji dijo que el avión de reconocimiento que envió fue el primero en tener noticias hacia el noreste esos tipos fueron vistos a la emocionada Leiria inmediatamente dijo que lo había estado esperando desde que partió las otras viviendas de aguas profundas que la acompañaban descubrieron la existencia variable de la flota de la sombra la perca de aguas profundas atacante en dirección noreste nadie lo haría me he dado cuenta de que tal alineación perderá Leiria el presidente el decano la salsa la perca del puerto el norte las islas periféricas la perca de defensa aérea la percha media la alineación del aeródromo combinadas serán una una pesadilla como comandante sin embargo ignoran un hecho aunque parecen ser muy poderosos están lidiando con sus propias réplicas de barcos que también incluyen el mar profundo ordinario que se hundió en medio de la batalla naval hace mucho tiempo si lo miras desde una perspectiva humana notarás que la dirección de observación de los nueve perchantes de aguas profundas no es diferente de la de las tormentas oceánicas ordinarias una niebla negra estaba justo sobre el mar lo que se esconde en en la niebla negra es una miríada de flotas de aguas profundas de color rojo brillante estos monstruos mecánicos son las sombras del pasado son pesadillas pesadillas humanas ahora será una pesadilla para los habitantes de las profundidades marinas que los ignoran destructores pequeños vaticitas cruceros pesados cruceros ligeros y porta aviones así como grandes acorazados en las profundidades estas flotas de aguas profundas que en el pasado fueron suficientes para subvertir un país se presentan en su totalidad una por una el hábitat de las profundidades marinas domina los mares de un planeta son criaturas basadas en el planeta elfos nacidos a través del planeta la flota de las sombras es una réplica de ellos y las chicas de las profundidades con su propia dignidad se atreven a ir a la guerra contra ellos sin embargo pasaron por alto a sus oponentes el campo magnético del planeta registra la historia del pasado y a través del campo magnético del planeta copia las imágenes pasadas de quienes viven en las profundidades del mar el origen de esas reproducciones es de imágenes del pasado la existencia de la réplica es la primera vez que nació el refugio de las profundidades marinas pasado vicioso punto 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 la presión de la llegada repentina hizo que el quijí de las profundidades marinas que llegó a este mar sintiera la presión donde están el aeródromo miró en dirección al mar y en la niebla negra la luz roja que apareció miraba hacia arriba bang bang antes de que pudieran reaccionar en el aeropuerto las réplicas de barcos atacó primero y varias altísimas columnas de agua sonaron en el mar ondulante comienza la batalla del mar en comparación con los agitados altibajos del mar la mansión de guardia de la ciudad a miles de kilómetros de distancia está bastante tranquila se puede decir que el área del mar en alta mar es el área de ejercicio de la madre del barco la figura de yamato está en el mar bajo este cielo sombrío la humanidad creó el concepto de doctrina del camión gigante del gran barco y el alma que lo llevaba hasta el final fue heredada por ella ella es la nave número uno del acorazado tipo yamato yamato ten cuidado sonó la voz de shosuru levantó la mano y lanzó un ataque a través del uniforme del barco hay más de 30 cometas y ceros en total dirigiéndose hacia yamato aquí estamos yamato al notar la situación levantó la cabeza y al mismo tiempo operó el armamento del barco era un armamento enorme que parecía desafiar la gravedad con un objeto artificial afilado con forma de proa de un barco que se extendía desde la parte del motor detrás hacia izquierda y derecha y la punta estaba equipada con cuatro cañones secundarios a ambos lados y en la parte trasera de la parte del motor hay tres torretas como arma principal los tres soportes triples tienen un total de nueve cañones de 46 centímetros y en términos de potencia de fuego son suficientes para ser llamados la carta de triunfo de la guardia de la ciudad fuego antiaéreo ataque el armamento de la artillería secundaria debajo de ella bajo su operación abrió el bombardeo los aviones enemigos fueron derribados uno tras otro incluso si se lanzaran bombas y torpedos yamato previó con precisión la trayectoria y la evitó sin problemas no lo subestimes la voz reacia deshuye sonó y lanzó directamente el avión con base en portaaviones desde los mares occidentales el nuevo grupo de aviones con base en portaaviones suspendido para abrir el bombardeo yamato apunta con sus cañones principales hacia el oeste fuego dispara unos segundos después de que rugiera el cañón principal se generaron muchas explosiones en el cielo y el grupo de aviones enemigos fue aniquilado al final del entrenamiento el desempeño de yamato fue muy bueno la red de almas hizo sonar la voz de yam y sonó una voz insatisfecha bueno ese es el final suye todavía quería seguir entrenando así que naturalmente protestó debido a que hay algo importante que anunciar el entrenamiento de hoy terminará temporalmente pronto la voz de yam desapareció en la red de almas ese es el acorazado yamato se adapta muy rápido la imagen tridimensional de la oficina del almirante de la mansión de la guardia municipal registra el entrenamiento práctico de yamato y de ellos no pudo evitar dejar escapar un cumplido y al mismo tiempo un poco de envidia yamato en ese estado es realmente genial lo único que le hizo sentir pena fue que era un destructor no un acorazado así es es muy bueno peleando con el desempeño ofensivo y defensivo de primer nivel del acorazado junto con el entrenamiento suficiente un yamato así puede convertirse en la carta de triunfo de la guardia de la ciudad en el futuro además la tecnología del horno de energía planetaria ya ha comenzado a aplicarse y no le llevará uno o dos días viajar a otros mundos y esperar hasta que se resuelvan los asuntos de este planeta la tecnología negra del mundo de la chica del barco es el comienzo y su imperio ha comenzado a tomar forma entonces ¿puede el almirante rinks hacer una pregunta? en este momento sonó el sonido y caminó directamente detrás del escritorio de Ien almirante ¿prefiere un acorazado o un destructor? Xi'an miró directamente a Ien queriendo obtener una respuesta de su propio administrador a Ibiki le preocupa que si hay demasiadas chicas de barco alrededor del almirante su familia perderá el amor del almirante el cañón del barco gigante es muy emotivo y me gusta mucho el acorazado por supuesto el destructor es el mejor no sabía que decir sobre la estupidez de Xi'an le dijo Ien a Xi'an con una actitud extremadamente seria además no hagas preguntas tan estúpidas en el futuro Ibiki simplemente tenía envidia de la figura del acorazado Yamato por supuesto incluidos Shosuru y Suizuru que eran portaaviones y esperaba que el propio destructor también tuviera ese tipo de figura sin embargo el destructor será obedientemente un destructor no pienses en ser un acorazado un destructor así o algo así es lo mejor el pequeño Jiujiu en el corazón de Ien naturalmente no será conocido por la madre de su propio barco entendido almirante Ibiki sacó la lengua avergonzada y realmente hizo una pregunta idiota para el almirante no había diferencia entre un destructor y un acorazado podía oírlo por las palabras del almirante sin embargo lo mejor fue escuchar sobre el destructor de boca del almirante pero fue muy agradable para ella por cierto hoy es su primer día como secretaria por supuesto el puesto es solo temporal y si no se hace bien será sustituido originalmente solo había una plaza para el barco secretario pero luego se amplió a dos como almirante Ien consideró que la nave secretaria de Xiang sería más difícil por lo que agregó personal de reemplazo y Ibiki fue seleccionada de esta manera sin embargo todavía es muy feliz decir que es tan ruidoso y esta es una gran oportunidad para estar a solas con el almirante Ibiki ella nunca se lo perderá y además de estar ocupada Ibiki aún puede hablar con el almirante esto debe considerarse como un mundo raro de dos personas para sí Ibiki levantó la cabeza para mirar la figura que tenía cerca y su rostro se puso rojo el tiempo más largo que siguió al almirante fue que sonó y el sonido naturalmente tenía algunos pensamientos sobre el almirante en su corazón por supuesto los pensamientos en el corazón de Xiang eran sutiles y no podía decir si le agradaba el almirante o no como dama de un barco a la que le gustan los humanos nunca había pensado en eso además hay un concepto favorito o el sonido todavía está influenciado por Lala antes de que vengan sonando en este momento sonó la voz de Ien lo que inició el sonido junto a él ¿eh? ¿qué pasa almirante? sonó una voz sorprendida y dijo un poco abrumada acorrazado clase Bismarck Bismarck está aquí para informar se abrió la puerta de la habitación del almirante y una hermosa chica rubia salió de la habitación del almirante el largo cabello dorado y sedoso cae sobre los hombros y los uniformes militares alemanes son todos de un solo color delineando la silueta de la figura de la niña el humor extravagante emanaba de su rostro el barco alemán Bismarck este es el quinto prototipo de barco construido por Ien Bismarck Bismarck en este momento Ien se tragó directamente lo que estaba a punto de decir aunque en realidad no era el momento adecuado para decir que había llegado Bismarck almirante el equipo del barco ha sido probado permítame atacar la emocionante batalla naval justo detrás del Bismarck había también un nuevo armamento los cañones principales eran dos cañones de 38 centímetros y los cañones secundarios eran cañones de 15 centímetros y solo dos horas antes Bismarck estaba probando el nuevo barco en la fábrica de equipos Bismarck realmente estás corriendo demasiado rápido en ese momento apareció la figura de una dama de barco su largo cabello rosado era su símbolo llamativo y su cuerpo era un traje de marinero blanco Akashi Akashi que estaba a cargo del barco de ingeniería aparece detrás del Bismarck ti almirante Akashi levantó la cabeza y saludó a Ien Bismarck y Akashi porque están todos aquí la orden de atacar aún no se había dado y Bismarck habría embestido al almirante dijo seriamente Ibiki que era secretario del barco y al mismo tiempo le dijo a Bismarck en delante de él con tanta prisa estaba listo para atacar y no se dio la orden del administrador como secretario del barco Ibiki se sintió obligado a recordarle al Bismarck que también era el padre del barco la etiqueta necesaria para un buque de guerra lo siento pero fue Bismarck quien entregó al almirante Bismarck que se dio cuenta de su paso en falso no pudo evitar disculparse ¿Huelga? en este momento Iehen no pudo evitar sonreír hubo un momento para que la nave madre atacara la mente de Bismarck estaba demasiado ansiosa incluso si atacas debes formar un barco Akashi apareció aquí entonces se completaron todas las pruebas del nuevo equipo del barco ¿qué pasa con Arara y las madres del otro barco? dijo Iehen que estaba sentado detrás del escritorio sin prisa sin ningún nerviosismo además del acorazado Bismarck y el barco de ingeniería Akashi el número de amas de barcos en la guardia de la ciudad ha aumentado a más de 6 la primera flota de la mansión de la guardia municipal ya ha comenzado a tomar forma además han pasado 4 días desde el último ataque de las profundidades marinas este es el otro lado del muelle mira ¿qué encontramos? aquí solo hay una salsa salvaje del norte una salsa norteña es rica en proteínas así que podemos intentar pescarla acérquese por detrás tenga cuidado de no hacer ningún ruido así es como Yamato atrapa un poco del norte y tan pronto como aterriza en la orilla encuentra al norte inconsciente inconsciente en la playa por supuesto no fueron las palabras de Xiangue y no se dio cuenta de que la pobre niña frente a ella sería la perca de las profundidades marinas ella ¿es ella las profundidades del mar? la prenda blanca parecía hecha jirones y parecía haber sido muy dañada sí pero como sucedió Xiangue también está bastante confundida acerca de esto esta Kirime del norte debería estar con su hermana Minato Kirime pero como puede aparecer en la mansión de la guardia de la ciudad no hay enemigos de las profundidades marinas en este planeta y las criaturas distintas de la nave madre no pueden dañar las profundidades marinas en absoluto entonces ¿qué vamos a hacer? en este momento Ruye no pudo evitar decir que no podía evitar causar problemas con el manejo del norte si se abandona o elimina aquí Suye dijo que no podrá hacer tal movimiento entonces informemos primero al almirante en ese momento Xiangue dijo que ya había tenido una idea en este momento en la habitación del almirante había bastante animación en ese momento informa el acorazado acorazado King Kong y el King Kong de hoy también es muy influyente King Kong del acorazado de alta velocidad apareció en la sala de administración de manera muy impactante y su expresión sonriente era bastante linda junto con King Kong estaba Aruna que tenía una expresión de impotencia en su rostro y los acorazados de alta velocidad de los dos barcos hermanos llegaron de inmediato almirante buenas tardes Aruna se dio la vuelta y saludó a Yen que estaba en el escritorio esto se llama Cao Cao Yen que estaba detrás del escritorio no pudo evitar ponerse de pie como si no pudiera reír ni llorar King Kong no habla en ese tono estúpido pero aún así es bastante lindo sin embargo este tipo de King Kong también es muy individual bueno el equipo del barco ha sido probado y la fábrica completa del buque de guerra está lista lo último que apareció frente a Yen fue Lala una chica con una sonrisa entró desde fuera de la habitación del almirante y luego se abalanzó directamente hacia Yen quien salió del escritorio bajo la mirada de todas las chicas del barco aunque estoy un poco cansado como un lindo gato persa Lala fue directamente a los brazos de Yen lo que hizo que la madre del barco exclamara sorprendida la hermana Lala Xi'an que estaba a su lado miró a Lala en los brazos de Yen con cierta envidia si tan solo pudiera estar en los brazos del almirante buen trabajo Yen no pudo evitar sonreír y besó los labios de Lala directamente ignorando por completo al naufragio que estaba presente almirante King Kong ligeramente emocionado hizo una voz directamente y Aruna a un lado detuvo rápidamente a King Kong y las expresiones de Bismarck ya casi parecieron volverse bastante emocionantes es tan descarado besar con valentía incluso si no entienden el significado de besar tienen algunos recuerdos de los seres humanos desde que nacieron no puedo decirte cómo se siente pero mirarlo hará que las chicas se sientan tímidas la cara de Lala se puso roja y parecía estar abrazando a Yen aún más fuerte luciendo bastante tímida bueno ¿qué está pasando con Shoe? en este momento Yen podía sentir la comunicación enviada por Xiang y a través de la red del alma bueno almirante cuando regresamos encontramos una raíz solitaria de aguas profundas parece ser el refugio del norte la última vez sonó una voz clara lo que hizo que Yen no pudiera volver a sus sentidos por un tiempo esa salsa del norte realmente aparecería aquí y parece estar rota gran ruptura es decir lesión si el mundo puede lidiar con la perca de aguas profundas es la madre del barco sin la existencia de la madre del barco ¿cómo podría resultar herido Ji encaramado en las profundidades del mar? Yen que sospechaba envió una comunicación directamente a Xiang a través de la red de almas trae ese norte de vuelta y dale una zanja desde ese pequeño norte puedes debería poder conocer las noticias de la perca de las profundidades marinas antes de que pudiera enviar su propia flota a atacar las profundidades marinas fueron atacadas Yen que no podía entenderlo no tuvo más remedio que suspender su plan la tecnología de copia utópica puede manifestar edificios armas y equipos con suficientes recursos y planos mientras que los hornos de energía planetaria pueden proporcionar la transformación de la materia con el horno de energía planetaria la necesidad de recursos no es tan urgente originalmente quería completar la dominación de todo el planeta mientras el hierro estaba caliente a cuando Kitachan despertó lentamente de su coma ya eran las 4 de la tarde la nave madre tiene un lugar de reparación especial mientras estés herido y sumergido en las aguas termales se le conoce como el desagüe el agua de las aguas termales es cristalina con la adición de ingredientes reconstituyentes incluso si es un suime de aguas profundas puedes usar las aguas termales del barco para reparar las aguas termales en el canal wow donde estoy Beifang miró a su alrededor un poco sin comprender y su expresión era un poco confusa en este momento sus recuerdos todavía estaban en el campo de batalla y lo único que recordaba era a sus hermanas lidiando con criaturas como ellas es horrible esos tipos pensando en esos tipos el norte sintió miedo en su corazón la presión negra no puede ser vencida en absoluto y todavía están haciendo después de la derrota esas réplicas que son muy similares a sus hermanas tienen un poder de combate realmente aterrador el círculo defensivo formado por las hermanas apenas puede defenderse el primer encuentro salió bien y recordó que sus hermanas pensaron que sería fácil lidiar con ello por lo que continuaron adelante con valentía especialmente la hermana de la isla periférica está bastante emocionada en comparación con la hermana de las islas periféricas más emocionadas están la hermana del acorazado butter ghost presidente y la hermana del acorazado sue decana y están muy felices victoria originalmente pensé que estaba por llegar las hermanas nunca pensaron que esas cosas serían tan difíciles de manejar y la primera en notar que algo andaba mal fue la hermana sonquime hundió un destructor que evolucionó a partir de un destructor ordinario y se dio cuenta por completo de que algo andaba mal esas réplicas no son tan simples y se agregan nuevas cada vez que se destruye una tan pronto como las hermanas aumenten su potencia de fuego esos tipos podrán hacer frente a más del doble de potencia de fuego incluso si esas réplicas fueran solo sombras las hermanas estaban empezando a encontrar difíciles de tratar con esos tipos la primera en aparecer es la hermana del acorazado suime decana y la segunda es la hermana del acorazado butter ghost presidente aunque las otras hermanas no resultaron heridas también tuvieron dificultades para sobrellevar la situación no se los puede exterminar vivos y muertos como las langostas uno tras otro para que el norte también se canse hasta que las hermanas parecen haber llegado al lugar donde nació la flota de las sombras estaba en una isla muy común y corriente y parecía tener un huevo gigante que cubría toda la isla rodeado por esas nieblas negras el huevo parecía tener pulso y el fuerte sonido se podía escuchar claramente desde un kilómetro de distancia la flota de las sombras pareció defender el huevo gigante obligando a las hermanas a retroceder la hermana nakazuhi quiere utilizar aviones con base en portaaviones para atacar y junto con la hermana hi en el aeropuerto planea volar la cúpula la hermana del acorazado clase leire coopera y la hermana kiji y la hermana wosau son el ataque principal para atraer al enemigo la hermana arbora aprovechó la oportunidad para atacar con ella con la intención de destruir el huevo gigante sin embargo las hermanas fracasaron luego en el norte no sabía lo que estaba pasando solo recordó el consejo de su hermana y luego rompió el cerco de la flota de las sombras cansada siguió flotando en el mar y luego apareció aquí cuando volvió a abrir los ojos está bien es muy cómodo aturdida sintió que las aguas termales eran realmente maravillosas y que el agua estaba caliente como si pudiera curar su fatiga la sensación de la salsa norteña es bastante buena y el cuerpo bastante confortable de todos modos podría ser que esto esté en la habitación del almirante confundida se puso de pie desnuda en ese momento y su piel clara y atractiva se podía ver desde el agua clara y termal aunque es una niña también ha crecido un poco levantó la vista para ver el piso de madera de las aguas termales los escalones de piedra y finalmente la puerta cerrada de la habitación guay no tenga tanta prisa almirante olvidé decir que la salsa del norte todavía está en el canal y ella no lleva ropa ahora puedes escuchar el sonido del ruido desde afuera de la puerta y luego puedes ver la figura de un niño con salsa norte los ojos de beifang chan y el hombre se encontraron y después de un rato beifang chan reaccionó hey parece ser el mismo señor al almirante lo vi la última vez y la salsa norteña que ella reconoció pudo ver que el señor el almirante la saluda posteriormente la salsa norteña se da cuenta de un hecho muy grave ella su ropa se ha ido así que este es el pequeño norte que lleva mucho tiempo a la deriva en el mar y el señor almirante se reencuentra para un administrador caballero es un placer para la vista en este momento y en sintió que definitivamente tenía la habilidad pasiva de conocer a una chica en el baño y esta habilidad todavía era una habilidad natural esto se llama fuerza mayor y es absolutamente fuerza mayor aunque todavía no ha llegado al punto en el que se desmayará cuando vea a meigel si no cuelga y en todavía tiene un rostro bastante tranquilo y serio excepto a excepción de sister arbor nadie ha visto el norte así la voz débil de baby hu saú se sonó indicando indicando que se había desmayado en el baño llorando por supuesto y en este momento quiere decir que definitivamente no es el segundo xiangue también te quitaron la ropa y en acaba de verlo por fuerza mayor en este sentido y en dijo que podía explicarlo está bien está bien estoy seguro de que el almirante no fue su intención xiangue no pudo evitar jugar una ronda para su almirante pero accidentalmente irrumpió y en por su parte dijo con lágrimas en los ojos seguía siendo la mejor esposa lala por su parte expresó su gran acuerdo con las palabras de xiangue lo que definitivamente es un problema causado por fuerza mayor y si quieres ver la bendición beneficio lala le dio a y en suficiente bendición beneficio en privado y en no sabe cuánto le gusta afinar interpretando a lala por supuesto para la chica del barco que me rodea solo tuve este pensamiento al igual que lo que y en quería hacerle axiang antes bismarck lo interrumpió antes de que pudiera actuar y en estaba bastante resentido es solo un hábitat de aguas profundas que recogí que va a hacer el almirante con este gallo de aguas profundas se siente tan lindo king con y haruna están tranquilos y toda su atención se centra en la ternura de la salsa norteña dicho esto el norte es bastante lindo tan lindo que parece que se puede convencer a un palo piruleta por supuesto si quieres girar hacia el norte no es un palo piruleta sino un fuerte viento si hay un vendaval la salsa del norte definitivamente prometerá ser tal o cual cosa ante los ojos del caballero administrador almirante deberíamos preguntar de dónde viene en ese momento bismarck dijo que bismarck solo tenía un cierto grado de comprensión de la perca de las profundidades marinas pero aún así se sorprendió al ver la perca real de las profundidades marinas no es cierto Akashi también dijo sintiendo curiosidad al mismo tiempo como llegó aquí este pequeño norteño era la primera vez que veía el hábitat de las profundidades marinas en cuanto a las palabras en voz alta significa que la dejaron completamente fuera y secretamente está dibujando círculos a los lados obviamente es muy linda así es y ella es tan linda Yamato también dijo que ella fue la primera en descubrir la salsa del norte y Suye dijo que no importaba señor almirante puede salvar a mis hermanas en ese momento sonó la voz susurrante de Norton Sauce y al mismo tiempo había una pizca de anticipación en sus ojos sería genial si el señor el almirante podría salvar a su hermana hablemos de lo que está pasando de acuerdo qué pasó con la perca de aguas profundas y en estaba bastante desconcertado por esto el hábitat de las profundidades marinas de este planeta es el amo y no debería haber ninguna amenaza para ellos es por esos tipos Bei Fangian vaciló y rápidamente le contó a Yen el origen de la flota de las sombras de la niebla negra nació una réplica de la perca de las profundidades marinas y la perca de las profundidades marinas quedó atrapada cuando se vengó de esas copias la salsa del norte afortunadamente escapó del cerco de la flota de la sombra además la perca de aguas profundas encontró un nuevo gigante en un lugar bajo la descripción del norte Yen inmediatamente pensó en lo que era podría ser el núcleo del abismo la existencia del núcleo del abismo también significa que el planeta no está lejos de la desintegración por supuesto el límite de tiempo específico no está claro bueno podrían ser esas cosas Lala no pudo evitar pensar en lo que Norma le había contado sin embargo para salvar el hábitat de las profundidades marinas si los guardas habrá algún problema después de dudar un poco Yen rápidamente tomó una decisión sea lo que sea la vacilación no es su estilo sería genial poder incorporar el de Epsea Habitatji si pudiera convertir el de Epsea Habitatji en su propio barco madre Yen aún estaría muy feliz además era justo esta oportunidad para destruir el núcleo del abismo mientras se destruya el núcleo del abismo la contaminación del planeta habrá terminado por completo señor almirante en este momento Bei Fangian miró expectante a Yen y no pudo evitar emitir un sonido sin embargo Yen ya lo había pensado pequeño norte por supuesto que puedes salvar a tu hermana pero salsa del norte vas a ser la madre de mi barco el desconcertado Xiaobain no pudo evitar levantar la cabeza justo frente a los cuatro ojos de Yen señor almirante hay un vendaval feroz vendaval por supuesto bueno Norton Sau se está dispuesto en realidad Yen no sabía en absoluto que era Gale la noticia traída por la salsa del norte fue bastante emocionante para Yen sin embargo para confirmar la exactitud del mensaje decidió contactar a Norma Xi'an en la base el mensaje se pasó a Norma y con la potencia informática de Norma se llegó a una conclusión en 10 minutos todo el planeta ha sido escaneado en un rango completo y la ubicación coordinada a 3000 kilómetros de la mansión de guardia de la ciudad ha detectado la aparición de energía abisal que puede confirmar la existencia del núcleo del abismo la voz se transmitió a los oídos de Yen a través del vínculo espiritual no hay duda de que las noticias del norte son ciertas entonces quieres atacar esta es una buena noticia y una excelente manera de resolver todos los problemas de una sola vez el hábitat de las profundidades marinas que quedó atrapado por la flota de la sombra podría aprovechar esta oportunidad para ser completamente absorbido la ubicación del núcleo del abismo se puede determinar claramente pero se necesita esfuerzo para bloquearlo en ese momento Norma dijo y le contó la noticia a Yen incluso si se determina la ubicación del núcleo del abismo las armas y el equipo de la base aún tendrán que calcularse por un tiempo para bloquear la posición y atacar el núcleo del abismo rodeado de niebla negra esa niebla negra puede interferir con la predicción de Norma almirante permítanos atacar en ese momento Bismarck habló sus cejas no pudieron evitar arquearse y sus ojos mostraban una mirada de entusiasmo las palabras de las otras amas de barcos son similares a las de Bismarck King Kong estaba ansioso por intentarlo con una expresión de alegría en su rostro después de todo si te quedas en la mansión de la guardia de la ciudad todo el tiempo tu cuerpo se oxidará bueno ¿es este el comienzo de una verdadera batalla naval? almirante Aruna también lo está esperando dijo Aruna también de manera bastante activa con una mirada muy feliz madre del barco no he experimentado algunas batallas navales reales por tanto sus expectativas también se dan por sentadas almirante si ataca ¿habrá algún problema con la batalla nocturna? en ese momento Xiang dijo que Xiang no estaba muy aliviado por la batalla nocturna Ruye también tiene los mismos pensamientos que Xiang incluso si has entrenado no eres bueno peleando de noche ah aún no has probado la nueva nave Lala a un lado no pudo evitar reírse y dijo las preocupaciones de Xiang están justificadas pero para cada barco traje de barco el barco Nian tiene la habilidad de convocar una armadura de barco tan pronto como nace punto y también se puede desarrollar una armadura de barco barco nuevo nuevo Xiang y Ruye no pudieron evitar quedar atónitos no volvieron a sus sentidos por un tiempo así es la hermana Lala ha rediseñado el equipo de la nave de acuerdo con los datos de su nave pero tiene una función de observación nocturna Akashi dijo a un lado con una sonrisa y solo ella conocía las dificultades después de todo se necesita mucha energía para poner en marcha una máquina de desarrollo de equipos con suficientes recursos la máquina de desarrollo de equipos puede ser utilizada por la madre del barco a través de dibujos de diseño completos como barco de ingeniería Akashi tiene la capacidad de iniciar máquinas de desarrollo de equipos iniciar la máquina de desarrollo de equipos es como si Yen quien es el comandante comenzara a construir la máquina como está el nuevo nuevo atuendo en ese momento dijo Yamato con una expresión curiosa la nueva armadura no debería ser tan mala pero hasta qué punto llegará el poder de la armadura el nuevo conjunto es fantástico y ya lo he probado Bismarck podía tener una sonrisa relajada fue la primera en aceptar el diseño de la Leikin con Yaruna estaban detrás de ella solo los náufragos que realmente han visto el nuevo equipamiento del barco pueden comprender la particularidad del nuevo equipamiento del barco si hay alguna diferencia entre este y el equipo del barco anterior es simplemente una mejora aviones en espiral directamente a través de aviones a reacción ¿eh? el rostro de Yen no pudo evitar mostrar sorpresa y miró al ala que estaba cerca es raro que el uniforme de barco que hizo sea más poderoso que el traje de barco original de la nave madre Aen además del equipamiento del barco también diseñé un nuevo buque de guerra según el estilo del buque de guerra terrestre en ese momento dijo Lala luciendo eufórica nuevo buque de guerra y Aen que nunca había prestado atención a lo ocupados que estaban tenía aún más curiosidad sobre qué tipo de cosas haría si quieres saberlo ven a King Kong no sé por qué cuando Lala dijo el nuevo buque de guerra King Kong se mostró un poco tímido los hornos de energía planetaria proporcionan los recursos materiales necesarios mientras que la replicación utópica materializa las instalaciones a través de recursos justo en la costa este de la ciudad donde se encuentra el puerto incluso se ha establecido una fábrica de buques de guerra la fábrica de acorazados construye un nuevo tipo de acorazado y la madre del barco como maestra del acorazado controla todo el acorazado a través del enlace de la red del alma el papel del acorazado es similar al blindaje del barco pero en comparación con el blindaje nodriza del barco la potencia de fuego de la fábrica del acorazado es más fuerte y en levantó la cabeza para mirar al gigante donde estaba ubicado el puerto y su expresión en ese momento era muy emocionante el gigante mide unos 214 metros de largo y 28 metros de ancho armado con 4 cañones principales de 35 centímetros 16 cañones secundarios de 15 centímetros y 8 tubos lanza a torpedos es un crucero de batalla llamado congo y también se le puede llamar el segundo barco del congo las armaduras paranormales construidas con nanomateriales pueden dispersarse absorberse y defenderse contra suministros físicos o energéticos y la energía atraída también puede devolverse lo que se conoce como armadura de ondas forzadas el horno nuclear de fusión de la fuente de energía el núcleo del acorazado es el centro de todo el casco y conecta la red del alma del barco eso es todo lo que hay sobre los datos generales de king kong por supuesto y en que es un idiota en ciencia y tecnología simplemente piensa que es bastante de mal humor se puede decir que el acorazado es el segundo barco del barco nodriza y también se considera como el segundo cuerpo esta es también la razón por la cual king kong mostró una expresión tímida en la habitación del almirante y el almirante se llevó el king kong su piel blanca es tan delicada como la nieve hay un toque rojizo en su piel y el comportamiento de king kong es bastante feliz pero este tipo de king kong realmente hace que haruna sea un poco insoportable estúpida hermana no importa cuánto controles al almirante no vayas demasiado lejos las palabras de haruna hicieron que king kong volviera a sus sentidos por un tiempo y se sintió avergonzado levantó la cabeza y miró en la dirección donde estaba ieem y suspiró aliviada la mirada de ieem no notó el intercambio entre king kong y aluna lo único que sintió fue asombro por la cosa por cómo lara la había creado a en es genial diseñé un barco a partir de algunos datos guardados de la casa de la guardia de la ciudad porque siento que el crucero de batalla es tan hermoso lala por un lado parecía bastante feliz mostrándole su obra maestra a ieem además de mejorar el uniforme del barco nodriza también hizo especialmente un segundo traje de barco según el diseño original el congo también tiene las capacidades de un buque de guerra aeroespacial sin embargo este king kong es sólo una muestra por lo que todavía hay espacio para una segunda transformación y lala no ha agregado la capacidad del acorazado aéreo y espacial por el momento cuando lara hizo este crucero de batalla a casi también trabajó duro y bismarck se mostró un poco envidioso de hecho es asombroso no sólo es elogiado sino que es simplemente atractivo para ieem el cañón del barco gigante es el romance de los hombres fantaseando con la escena de un buque de guerra súper grande navegando en el mar para bombardear el barco o maullando a un planeta entero en el espacio exterior es genial pensar en ello jeje de hecho también hice algunos barcos de muestra antes pero sólo king kong pudo conectar el núcleo del acorazado y los otros barcos de muestra fallaron dijo lala un lado el king kong es el único que puede generar una red de almas vinculada al barco king kong este crucero de batalla está bajo el control de la red de almas de king kong y comienza a lanzarse a través del núcleo del acorazado otros barcos de muestra no pudieron vincularse en este sentido bismarck sólo pudo expresar en secreto su descontento había tres cruceros de batalla en la muestra los acorazados bismarck y haruna link fallaron en el núcleo y sólo se pudo usar el king kong se puede decir que este segundo barco es el barco físico del barco nodriza no sé qué decir xiangue se quedó sin palabras en este momento y ruye también pensaba lo mismo que xiangue en cuanto a las palabras de yamato también hay algunas expectativas el segundo traje de barco es bastante bueno para la madre del barco y ella está un poco ansiosa por la apariencia de su barco físico de hecho el buque de guerra físico de king kong está equipado con otras armas además de las armas ordinarias el cañón de supergravedad el tipo de armamento más grande equipado en el king kong es también la mayor fuerza en la que confiar al activar el supergravity canon puede desplegar una onda de gravedad dentro de un cierto rango y dispararla hacia la posición bloqueada con todas sus fuerzas es suficiente para hundir una isla por supuesto también hay un tiempo de recuperación cuando se activa el cañón de hipergravedad el almacenamiento de energía del cañón de supergravedad también requiere bastante tiempo en ese momento la expresión de baby chan parecía bastante emocionante y podía decir que estaba asustada la madre del barco da mucho miedo al igual que los seres humanos señor almirante los acorazados en sí mismos no son terribles lo aterrador es que el acorazado y el barco nodriza están combinados entre sí shibload la chica del barco que tiene el traje de barco tiene un poder destructivo terrible el segundo barco tiene un efecto complementario si se multiplica la potencia también se multiplicará por la pila de múltiplos geométricos justo cuando todo estaba listo la primera flota de la mansión de la guardia de la ciudad atacó con éxito el objetivo rescatar el de et sea hábitat atrapado y destruir el abiscore almirante está salvando a mis hermanas ahora la salsa norteña que ya había estado encubierta tenía una pinta increíble aunque king con controló el acorazado para salir del puerto kita chan permaneció encima del acorazado su mirada confusa miró la ubicación de ien el almirante no miente lo hará el timbre del lado norte es para ayudar al administradora decir cosas buenas así es almirante no voy a mentirle a northernsauce ahora a northernsauce pero a la madre de mi barco respondió ien con una sonrisa a las palabras de northernsauce si no te preocupes por la salsa del norte lo que dijo en no es engañoso además la la está esperando con ansias la batalla naval cuando se trata de batallas navales lara muestra su entusiasmo la primera flota de la mansión de la guardia de la ciudad atacó y lala esperaba una buena cosecha hoy un enfrentamiento apasionante es lo que lala espera es un buen día king con está atacando el emocionado king con estaba en la cubierta y el controlador del king con era el propio king con por lo que ahora estaba muy feliz como primer ataque del barco king con se sintió muy feliz almirante dele la victoria a king con la chica frente a los ojos de ieen hizo un gesto directo en forma de b haruna siente vergüenza por los dos movimientos del medio de su hermana la hermana que habla así es realmente una buena intermedia hagámoslo juntos y haruna también victoria para el almirante la expresión de asel sonrió muy feliz y asintió con seriedad hacia ieen sin embargo haruna pronto se volvió tímida de sí misma ieen puede alentarlo así pero hace a asel nuta bastante feliz la guerra de flotas es emocionante la batalla del acorazado bismarck además de king con y haruna la expresión de bismarck también era bastante feliz después de todo xiangue y suie no están tan nerviosos ya habían vivido la primera batalla sin embargo no sé a qué tipo de oponente me enfrentaré esta vez xiangue miró a lo lejos pero estaba bastante expectante solo luchando el significado del barco será el significado del barco madre batalla naval yamato lo espera con ansias mientras navegaba yamato no pudo evitar mostrar su entusiasmo las chicas del primer barco mostraron un entusiasmo bastante activo hablando de eso tengo muchas ganas de que llegue el núcleo del abismo que requiere el golpe de posicionamiento de norma con el abiscore fuera del camino la flota de las sombras debería poder desaparecer si destruyes la flota de las sombras de esta manera no significa que no habrá oponentes y en que esperaba con ansias la llegada de la batalla naval dejó que la flota saliera junta esta es una rara oportunidad de entrenamiento para la madre del barco date prisa king con si la navegación por supercavitación se aceleró al mismo tiempo cuando atacó la primera flota justo donde xi encaramado en las profundidades del mar se encontró con la flota de las sombras la flota de las sombras aumentó gradualmente a medida que la niebla negra continúa expandiéndose por todo el planeta y la energía abisal de todo un planeta continúa erosionándose el número de habitantes de las profundidades marinas de estas réplicas aumenta gradualmente el abismo que replica las criaturas que dominan el planeta después de la desaparición de la raza humana las profundidades del mar son las dueñas de este planeta gracias al poder de la flota de las sombras el abismo puede devorar el hábitat del mar profundo paso a paso no sé qué hacer está aquí otra vez jeje la mirada de nakazuime era sombría y miró así a la ubicación de la flota de las sombras no importa cuántas veces húndelo todo por mí réplicas nunca dignas de ser comparadas conmigo el triple cañón fijado a la réplica de la flota de las sombras nakazuime disparó al mismo tiempo el ataque al barco de venganza del mar profundo tipo hojaldre atacó el centro de la réplica y el hábitat de expulsión de la réplica y la réplica se hundió nuevamente que ya era la séptima vez que se hundía sin embargo cada hora nace una nueva réplica y nakazuime ya está más irritado por esto tan irritable como ella también hay un fantasma fuera de la isla chicos que no aprenden la lección húndenme eso es todo follame fuera del camino sonó la voz de la defensa aerea kiji y el fuego de artillería detrás de ella fue como una flota en la sombra atrapándolos en una cadena de cerco tratando de romper el cerco de la flota en la sombra sin embargo estos tipos son como insectos y pase lo que pase no pueden ser destruidos bajo la niebla negra aparecen varios pares de ojos rojos en el caso de la réplica del buque insignia no sabían cuántos se habían hundido sin embargo la tenaz vitalidad hizo que kimi de las profundidades marinas sintiera dolor de cabeza destruye esa cosa deberías poder destruir a estos tipos quizás esa cosa sea la fuente del nacimiento de la niebla negra sonó la voz del acorazado kiji y la voz era un poco fría durante tres años el territorio de las profundidades marinas ha sido erosionado por esas nieblas negras hasta la reciente aparición de estas flotas en la sombra que no pueden evitar hacer sospechar al acorazado su bime además lo que el acorazado su bime tenía en mente era de hecho la verdad el domo minato kimi no pudo evitar decir recordando el huevo gigante que habían visto en esa isla ese huevo gigante es el centro del abismo afortunadamente el núcleo del abismo está solo en su infancia la existencia del núcleo del abismo es el ritmo de un planeta entero moviéndose completamente hacia el final pero el núcleo del abismo de la etapa juvenil solo aparecerá en una parte del planeta luego a medida que el núcleo continúa expandiéndose cuando crezca hasta la edad adulta anexará por completo todo el planeta contribuyendo a la desintegración del planeta así es es solo que estos tipos están aquí y no podemos destruir el huevo gigante con nuestras capacidades el fantasma del agua del acorazado no pudo evitar decir la comunicación en las profundidades del mar también se realiza a través de la red del alma y la comunicación breve solo dura uno o dos segundos eh regaña el acorazado miró al mar y sonrió con frialdad y el triple cañón principal disparó directamente hacia la réplica de enfrente al mismo tiempo un torpedo fue disparado desde su tubo lanza a torpedos y impactó en la superficie del mar los millones de destructores y cruceros ligeros que la rodeaban directamente se rompieron y se hundieron y luego levantó la cabeza y miró en la dirección que tenía delante es inútil hablar demasiado así que apúrate y rompe su cerco las profundidades del mar no se hundirán en el mar en humillación si la flota de la sombra no puede lidiar con eso entonces haz todo lo posible para romper el cerco Arbour el norte escapó sin problemas en este momento en la red de almas de las profundidades del mar sonó la comunicación del ime encaramado en el medio y el ime encaramado en el puerto solo pudo sonreír amargamente escapado a esto el puerto que ime solo pudo responder así y al mismo tiempo miró hacia la superficie del mar es hora de ponerse serios son muy capaces dijo Arbour Kiji con seriedad ha activado el modo serio se produjo un cambio diferente en el cuerpo de la percha del puerto y otra forma de ello se formó silenciosamente la perca del puerto en este estado también se puede llamar fantasma del agua del puerto chicos que no aprenden bien intenten esto en el estado del fantasma de la perca del puerto el cañón principal detrás de ella se reunió para atacar y las llamas salieron de la boca del agujero negro agujero retumbar la réplica de los cinco fantasmas de la patrulla ligera se hundió justo al atacar la percha del puerto estas réplicas eran originalmente sus generales y también se puede decir que son convocatorias al mismo tiempo que la batalla naval estaba en pleno apogeo estaba a unos 100 kilómetros de distancia en una isla muy común y corriente los enormes huevos ovalados que cubren toda la isla abaten vigorosamente del huevo se liberó una niebla negra y si mirabas de cerca podías ver que todo el huevo era tan marrón como la tierra la superficie del huevo se parece a la piel humana y si lo tocas puedes sentir el interior del huevo batir los meridianos que se extendían por todo el huevo gigante estallaron repentinamente como si fluyera sangre dentro del huevo gigante era como si pudieras sentir lo que nacía en su interior además toda la isla parece haber echado raíces los meridianos superiores de la cúpula se enrollan en el interior del terreno como raíces de árboles sin embargo no penetró en el núcleo subterráneo solo en las capas exteriores de la superficie es solo que con el tiempo la cúpula también se hará cada vez más grande de lo que la isla puede soportar el sistema de raíces penetrará cada vez más en el núcleo hasta que tenga control total sobre él de Epsea Habitatime no saben a qué tipo de oponentes se enfrentarán el núcleo del abismo que puede engendrar monstruos el núcleo del abismo gradualmente echó raíces en el núcleo de la tierra y luego destruyó por completo un mundo entero al mismo tiempo alrededor de la isla donde se ubica el núcleo del abismo el espacio comenzó a estar en un estado de inestabilidad como si fuera un espejo a punto de romperse con un solo toque puede romperse y formar un agujero negro dimensional distorsionado si nadie puede destruir el núcleo del abismo la última vida de este planeta habrá terminado ¿cuál es la razón de la existencia del habitante de las profundidades marinas? ¿por qué la nave madre tiene que ser enemiga de las profundidades marinas? desde el momento en que nació a Ibiki se le inculcó una visión detallada de las profundidades marinas educación educación de su ex almirante y luchó directamente contra los habitantes de las profundidades marinas en ese momento los seres humanos aún no se habían extinguido en este planeta y todavía se podía decir que los seres humanos eran los amos de este planeta excepto por el señorío del mar pero no fue hasta después de esa batalla naval que la humanidad desapareció por completo Lone Lixian ha estado en la mansión de la guardia de la ciudad durante tres años es decir ha estado esperando solo en la mansión de la guardia de la ciudad durante tres años hasta su aparición ahora es el administrador de la guardia municipal el nombre del almirante es Ien que es un nombre bonito y fácil de recordar no le tomó mucho tiempo aceptar al almirante después de todo se había sentido demasiado sola para Ibiki en los últimos tres años originalmente solo quería tener algo en que confiar pero el administrador parecía tener magia mágica y gradualmente dio vida a la mansión de la guardia de la ciudad esa solitaria mansión de guardia de la ciudad ya no existe feliz Ibiki está muy feliz pero también un poco triste el almirante había construido muchos barcos mediante la construcción de máquinas y la gobernadora estaba enojada y le preocupaba que el favor único del almirante hacia ella también se perdiera sin embargo Ibiki parecía haberse equivocado en una cosa incluso si tratas a otras chicas del barco es una mirada bastante amable sensible hacia ella también podía sentir que el favor del almirante hacia ella no había cambiado como siempre me gusta mucho el almirante la madre del barco tiene una muy buena impresión del almirante pero cuando este buen sentimiento se intensifica a veces será similar a una niña humana y nacen los sentimientos de amor cuando se trata de que le guste esto ella solo sabe un poco al respecto no lo sabía por el chá de la hermana Lala tal vez le tomaría mucho tiempo darse cuenta quizás había vivido demasiado sola durante tres años y solo cuando la aceptó tuvo sentimientos tan fuertes por el nuevo almirante una simple chica destructora hace tiempo que se plantó un brote en su corazón sin embargo es un poco mala con las palabras la mente de Ibiki fue perturbada por el almirante si hablo así con el almirante me regañará el almirante Ibiki está muy preocupada espero poder dejar que Ibiki sirva como secretaria todo el tiempo incluso si es un sustituto Ibiki es bastante dispuesto es solo que perdónala por saber muy poco sobre los seres humanos Ibiki solo tenía un capullo en su corazón por el almirante y no sabía qué tipo de sentimientos eran esos para ser precisos es el primer amor por así decirlo el primer amor del sonido es el almirante al que sirve sirve ahora por supuesto es un estado de aplastamiento a ella simplemente le gustó y no lo confesó y en este momento no es bueno molestar al almirante la primera flota ataca para rescatar el asediado hábitat de las profundidades marinas el plan del almirante no está claro y como madre de un barco solo puede seguir órdenes a pesar de que las profundidades del mar y la chica del barco eran enemigos en el pasado si el almirante pudiera convertir las profundidades del mar en un compañero Ibiki aceptaría su existencia el almirante de los ojos Rinjin tiene magia mágica y es omnipotente incluso ahora ha sometido a una perca de aguas profundas ese techo de aguas profundas se llama Northern Perch y el almirante llama Northern Perch Chef G Salsa del Norte que de hecho es muy buena para ella e inesperadamente bastante linda almirante parece que le gusta la salsa norteña lo que hace que Ibiki se sienta un poco malhumorado luego ella hizo un movimiento inesperado almirante amor o algo así ¿qué es? el mensajero fantasma le hizo esta pregunta al almirante con gran confusión cuando los demás no estaban cerca del almirante tan pronto como terminó de hablar sintió que había dicho algo incorrecto y se sintió muy tímida al decir estas cosas no sabía qué decir y su mente estaba bastante confusa pero obtuvo rápidamente la respuesta que quería de su administrador almirante abrazó a Ibiki y besó a Ibiki su rostro estaba tan caliente como una fiebre y un rubor apareció en su piel clara como chica de barco su corazón late más rápido delirio engaño ¿cómo puede la madre del barco tener emociones similares a las de los seres humanos? es lindo almirante le enseñaré lentamente la expresión tímida realmente quiere que la gente le dé un mordisco lo primero que debe decirle es que si a una chica le gusta a alguien le permitirá a la persona que le gusta hacer cualquier cosa cuando está enamorada y no se enojará es como el movimiento del almirante en mi falda ejem no así es de hecho cuando Xian vino a Iren él se negó no puedes dejar que Xian diga que ella enseña así que enseña en serio después de todo enseñar esto requiere acciones prácticas simplemente está inculcando una teoría muy correcta a una simple chica destructora por supuesto Ien que no tiene experiencia en el amor acaba de cosechar una princesa alienígena que recogió y trabajó a tiempo parcial como prometido de la princesa alienígena además el heredero del legado de la civilización alienígena el emperador que hereda el legado de la civilización alienígena y con el viaje continuo del King Kong pronto se llegó a la ubicación del campo de batalla con el Congo como cobertura Yamato como buque insignia Shosuru y Suizuru como grupo y Bismarck Aruna y Viki como flota principal el orden de salida se organizó rápidamente incluso si Iehen no es un maníaco de la guerra pero de cara a la próxima batalla naval también entusiasma a Iehen qué tipo de resultados se producirán realmente lo espera con ansias almirante King Kong realmente quiere meterse en el agua como barco principal King Kong espera con ansias esta batalla pero cuál es la diferencia entre una chica de barco que no se mete al agua y un pescado salado entonces King Kong pidió directamente una orden de ataque por supuesto es dejar que King Kong pelee sin embargo Iehen sintió que King Kong debería haber olvidado algo quien abrió el número de King Kong cuando te fuiste King Kong es la última carta de triunfo con este King Kong la flota saldrá victoriosa así que no te vayas sin permiso las palabras de Iehen hicieron que King Kong no tuviera más remedio que obedecer seriamente después de todo era el orden del comandante y lo que hizo feliz a King Kong fue que en realidad fue elogiado por el administrador King Kong que está lleno de corazones de niña expresa que está muy feliz guay a Iem son esas cosas de pie en la cubierta Lala miró hacia el mar y pudo ver la niebla negra al alcance de la mano justo en las profundidades de la niebla negra hay enjambres de flotas de aguas profundas sin embargo el número es demasiado bueno debería Iehen que estaba tranquilo también dijo que no estaba tranquilo en este momento y Beifang Saoze que estaba a un lado miró el mar con lágrimas en los ojos su hermana de allí simplemente se queda en ese lugar y no sale todavía la red de almas de Beifang Chan y sus hermanas no fue interrumpida y cuando vinieron aquí se sintieron aún más fuertes bajo las violentas fluctuaciones de la red del alma significa que el estado mental del hábitat de las profundidades marinas está muy cansado ti, almirante debe salvar a sus hermanas en este momento Northern South se ha puesto todas sus esperanzas en Iehen si Iehen no pudiera salir de su hermana todo habría terminado fracaso por supuesto es imposible para Iehen no te preocupes salsa del norte haré lo que te prometí dijo Iehen consoló a la salsa del norte y al mismo tiempo miró al mar como Lala fue en las profundidades de la niebla negra que varios pares de ojos rojos se dirigieron hacia la ubicación de King Kong esas réplicas del de Epsea Habitat y notaron la llegada de Iehen la flota de réplicas se va acercando poco a poco aquí Lala ¿eh? juguemos primero a la emoción lo estás esperando se avecinan batallas navales emocionantes batallas navales si Lala afirmó que estaba bastante emocionada entonces en ese caso vayamos a la guerra oficialmente el propio Iehen también lo espera con muchas ganas presta atención a la evasión King Kong atacará primero en la red de almas de la madre del barco sonó la voz de Iehen las amas de barcos en la superficie notaron la comunicación de Iehen y comenzaron a evadirla mientras se preparaban para luchar almirante eso significa que debes dejar que King Kong ataque primero King Kong usa el número de King Kong para darles una lección dijo Iehen muy claramente King Kong que había obtenido la orden se preparó rápidamente la propia King Kong está esperando este momento aunque no pudo al dejar el segundo barco King Kong también se sintió muy feliz para demostrarle al almirante que es poderosa King Kong tiene que jugar la yatsu una vez toda artillería fuego torpedo lánzame bajo la orden de King Kong el número de King Kong comenzó a cambiar en todo su cuerpo con el control de King Kong la nano armadura está cubierta con líneas de luz blanca y el equipo de artillería del Congo está completamente disparado 8 tubos de torpedos torpedos emitiendo llamas desde los tubos de torpedos boom 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 justo cuando hubo una explosión aterradora en la superficie del mar las olas se levantaron y el hábitat de esas réplicas en aguas profundas abrió un aluvión de defensa pero aquellos con resistencia insuficiente se hundieron en la superficie del mar el concepto de doctrina de cañones de barcos gigantes fue heredado por Yamato quien era la madre del barco el no uno el acorazado tipo Yamato Yamato tiene tres monturas triples con un total de nueve cañones de 46 centímetros y en términos de potencia de fuego también es más fuerte que cualquier barco no es exagerado llamarlo la carta de triunfo de la guardia de la ciudad en términos de potencia de fuego sólo una chica de barco del nivel de King Kong puede compararse con ella en otras palabras la potencia de fuego del Congo es infinitamente cercana a la del Yamato incluso si se trata de un segundo barco no es fácil provocar tal efecto los seis barcos de hábitat de aguas profundas en la zona del mar fueron cargados directamente con el segundo barco de King Kong y hundidos una salva de potencia de fuego puede causar una fuerza tan destructiva y Yamato se siente bastante sorprendente la potencia de fuego armada del segundo armamento debería ser más de tres o cuatro veces mayor que la del original si no se usa el equipo del segundo barco Yamato puede estimar que la potencia de fuego de King Kong es peor que ella pero con la adición del equipo del segundo barco la expresión de Yamato no se siente tranquila entonces Yamato va a trabajar duro como si hubiera tomado una decisión la chica decidida miró al mar sus ojos estaban teñidos de calma para la madre del barco la única forma de demostrar su valía es luchar Shib Nian el valor original son las armas eso es lo que pensó Yamato cuando nació y de esa manera podría demostrar su valía y hacer que el administrador notara su mirada hagamos nuestro mejor esfuerzo y ataquemos el frente la voz del almirante sonó en la red del alma y Yamato como buque insignia también comenzó a animar el espíritu de los 120.000 puntos buque insignia Yamato ataque después de recibir la orden envió una voz a la red de almas mutua de las chicas del barco y las chicas del barco a su lado acompañaban a Yamato y comenzaron a atacar el área marítima de enfrente la réplica de la perca de aguas profundas que se puede calcular en miles es el oponente al que están a punto de enfrentarse entonces a continuación comencemos a trabajar artillería y batalla relámpago prepárate el mar ya no estaba muy en calma y los oponentes que aparecieron frente a él Yamato ni siquiera podía nombrarlos pero eso no le impide hundir todos estos barcos de hábitat de aguas profundas Shoshuru quien recibió su orden de voz rápidamente formó una formación detrás de Yamato que también se puede decir que es una formación marina justo detrás de ella había cinco barcos alineados están allí otra vez el hundimiento de los anteriores barcos de hábitat de aguas profundas no es el final pero están llegando más barcos de hábitat de aguas profundas lo que asusta a la gente es la aparición de esos barcos que habitan en aguas profundas y te sentirás desencantado de un vistazo ese es el nivel de expulsión pero como podría entonces Ibiki notó las criaturas que aparecieron en el nivel del mar y Yamato no pudo evitar mirar hacia arriba es un barco de hábitat de aguas profundas que es como una ballena gigante Ibiki que sabe más sobre los hábitats de aguas profundas fue el primero en reconocer la clase de expulsión la clase de destroyer es posiblemente el hábitat de aguas profundas es más común barco y son transformados por la vida marina en el océano en comparación con otros hábitats de aguas profundas la clase expulsión es el tipo de mar profundo más fácil de manejar para el barco es solo que este nivel de expulsión hace que Ibiki se sienta un poco preocupado incluso Yamato no puede evitar sentir el poder de estos niveles de expulsión sus ojos oscuros se abrieron como si estuviera mirando algo enojado y justo en la parte superior de la cabeza que debería haber lucido suave había feos pliegues profundos además no es solo una clase de expulsión sino que hay más apariciones de clases de expulsión en el mar en comparación con esos barcos humanoides que habitan en aguas profundas la clase expulsora es como una bestia loca sus monstruosas fauces parecían tragarse todo como monstruos huyendo del infierno además de la clase destroyer también hay barcos de hábitat de aguas profundas clase destroyer clase crucero ligero y barcos de hábitat de aguas profundas no humanos están teñidos con sangre fuerte entonces madre del barco te asustarás ante estos capturados por barcos enemigos ametrallados por todos los cañones principales hundiémoslos a todos con el maiden dao en acción sus tres cañones principales emitieron enormes llamas y humo negro el choque de aire y la ola de calor se convirtieron en un impacto que atravesó el mar la parte delantera y trasera de esos barcos de hábitat de aguas profundas estaban alineadas con columnas de agua y Yamato respondió directamente a los barcos de hábitat de aguas profundas entrantes con el golpe más doloroso fuego junto con el sonido de Yamato también estaba la voz de Bismarck los guardias del barco de guardia de la ciudad que asaltaron la flota de la sombra acaban de comenzar a iniciar sus propias batallas más de la mitad del atardecer ya se ha puesto y el cielo está a punto de cubrirse con un velo oscuro con la eficiente potencia de fuego aportada por el Yamato fuertemente amado fue bastante sencillo romper la cadena de cerco de la flota de la sombra el viejo enemigo de la perca de aguas profundas es la nave madre parece haber heredado este rasgo estas copias de la perca de aguas profundas frente a la poderosa potencia de fuego de la nave chica es casi imposible romper la ejército los resultados fueron brillantes por así decirlo pero la realidad no se puede tomar a la ligera aunque parecía que era bastante fácil tratar con la flota de la sombra cuando las noticias de la salsa del norte hicieron que Ian se sintiera preocupado afortunadamente ya tenía un plan y la existencia de la flota de las sombras debería ser causada por el núcleo del abismo siempre y cuando el núcleo del abismo esté destruido destruye el abis core ¿qué necesita eso? la naturaleza es un arma poderosa con el poder de destruir lo que se marchita y lo que se pudre destruyendo por completo el núcleo del abismo el cañón de super gravedad la fuerza más grande de la que depende King Kong aunque el efecto no ha sido probado también se puede probar en abis core en el peor de los casos también existen armas fantasmales en la base cañones flotantes planetarios armados en bases espacio temporales si quieres hablar de su poder es fácil destruir una isla no solo una recife sino una isla que puede destruir la vida de millones de personas además el cañón flotante planetario tiene una propiedad especial es decir puede teletransportar ataques a un punto fijo esta arma también puede denominarse arma de ataque espacio temporal en comparación con los misiles las armas de ataque espacio temporales pueden ignorar cualquier distancia del planeta y siempre que se fijen en una ubicación específica pueden lanzar un ataque desviando los rayos fantasmales de la boca del cañón hacia la ubicación bloqueada por tanto además de depender del cañón de supergravedad naturalmente existe el armamento de la base espacio temporal naturalmente destruir el núcleo del pequeño abismo no es un problema en este momento zumbido zumbido en dirección a la flota se acercaban aviones de portaaviones que venían del aire como una réplica del aeródromo y el centro del que aparece entre los ojos de la madre del barco el acorazado suime el acorazado butter ghost y varios destructores de aguas profundas y cruceros ligeros han llegado con la apariencia de estas réplicas y tienen una gran cantidad de flotas en la sombra pero aún pueden recuperarse ante pequeños daños causados por el madre del barco parecen estar rodeando conscientemente a la primera flota para tomar represalias la guerra aérea toda la fuerza aérea comienza a despegar y abandonar el barco la voz de xiangue sonó y miró en dirección al mar los aviones de portaaviones de aguas profundas lanzaron un ataque sorpresa desde el aire en su dirección en este momento es el momento de aprovechar al máximo las ventajas de ser un portaaviones suire ¿estás listo? no hay ningún problema hermana suire que había estado preparado durante mucho tiempo habló y el avión preparado con base en portaaviones despegó y comenzó a atacar la réplica del avión con base en portaaviones de aguas profundas se puede decir que las chicas del barco que hablan en serio son bastante aterradoras cuando realmente lanzan Weylai entonces por el bien de todos el fuego de cañón de Aruna disparaba continuamente hacia el mar frente a ella incluso si la potencia de fuego era un poco inferior a la de Yamato pero la potencia de fuego del barco hermano de King Kong no era inferior a la de su hermana huya por la victoria incluso Ibiki no se quedó atrás y participó seriamente en esta batalla pronto el enorme cerco de la flota de la sombra comenzó a ser desmantelado por el ataque sorpresa de la primera flota el rayo de cola de The Bee Buster con entusiasmo Lala también atacó el avión con base en portaaviones de aguas profundas con solo mirar a la madre del barco ¿cómo puedo pelear? naturalmente quiero participar por supuesto Iehen puede decir que fue la propia emoción de Lala aunque también estaba muy enérgico el arma fantasma estaba encarnada en la mano de Iehen y ahora estaba luchando directamente contra la perca de las profundidades marinas también quería intentar usar el arma fantasma para modernizar algo similar al equipo del barco de modo que pudiera luchar directamente contra el barco hábitat abisal sin embargo Iehen solo podría hacer eso si pudiera hacerlo frente al barco de hábitat de aguas profundas no está tan mal solo se puede decir que el actual Iehen tiene algunas habilidades especiales esta habilidad especial aumentará gradualmente con la cantidad de veces que se use por lo que se unió al proceso de luchar contra el avión con base en portaaviones de aguas profundas con Lala los almirantes trabajan tan duro que King Kong hará lo mismo King Kong que controla el Bahra parece ser más serio hasta la reducción gradual de los barcos de hábitat de aguas profundas bajo la gran ofensiva de la flota de Iehen las réplicas de barcos de hábitat de aguas profundas se hundieron una por una y la cadena de cerco de la flota de la sombra fue destruida hermana la salsa norteña del King Kong envía un mensaje a las hermanas atrapadas y sus hermanas han llegado con un convoy el número de barcos enemigos no ha disminuido incluso si llega a la nave nodriza bajo la poderosa potencia de fuego de la nave nodriza a lo sumo puede romper el cerco de la flota de las sombras esas flotas de sombras hundidas todavía pueden nacer de la muerte es solo que aparte de la enorme flota de las sombras el King Kong también depende de los cañones de super gravedad para su mayor fuerza incluso si la flota es muy grande el cañón de super gravedad del King Kong debería ser capaz de hundir más de una docena de réplicas del de sea hábitat de un solo disparo salsa del norte la salsa norteña que saltó al agua desde el King Kong llegó directamente a donde estaba su hermana por supuesto y en no tenían motivos para detenerlo es genial Bei Fang Chan y sus hermanas pueden estar juntas de nuevo dijo Lala en el King Kong luciendo muy feliz hablando de eso el hábitat de las profundidades marinas es en realidad una niña humana y se puede decir que su apariencia es excelente entre los humanos al mirar el mar desde King Kong IEM pudo ver claramente varios hábitats de aguas profundas ahora encuentre una manera de ayudarlos a abrirse paso la familia se reúne lo cual es realmente feliz bueno es hora de irse también es solo que IEM rápidamente descubrió una cosa irrumpieron en el interior de la flota de las sombras en el otro extremo del nivel del agua el huevo gigante late como si estuviera vivo ese huevo gigante es el culpable de todos los desastres de este planeta al mismo tiempo en el mar hermana te he visto la salsa del norte se arrojó directamente a los brazos de Minato Kirime lo que hizo que Minato Kirime se sintiera un poco abrumado Northern South en realidad pidió refuerzos al señor almirante para ayudar al de Epse a Habitatime en comparación con el prototipo de nave nodriza que vi la última vez esta vez hay muchos más prototipos de nave Y un gigante de acero flotando en el mar es un acorazado tienes la ayuda del almirante el afectuoso puertorriqueño Kiji miró la salsa del norte en sus brazos y dijo y la salsa del norte asintió seriamente Muzo ella ahora es el naufragio del almirante en ese momento dijo la Kiji del norte su expresión era bastante feliz el acorazado Kiji y el acorazado fantasma del agua no pudieron evitar mirarse sin saber qué decir salsa del norte llamada refuerzos humanos tienen la capacidad de solucionarlo sonó la voz fría de la defensa aérea Kiji y ella no era optimista sobre la llegada de las chicas del barco no sabían qué tipo de existencia enfrentarían la réplica de The Epsia Habitat es varias veces más fuerte que el The Epsia Habitat original incluso está a punto de aparecer un nuevo tipo de mar profundo en esta zona tal como vio en ese momento las fortalezas flotantes que aparecieron en el mar esas cosas por así decirlo eran nuevos barcos de hábitat de aguas profundas tres fortalezas flotantes y dos enormes barcos de aguas profundas el barco de aguas profundas en este estado no es una réplica acompañando el nivel del mar hay un monstruo pulpo gigante que marca el camino el monstruo pulpo tiene un hocico negro como boca de lobo se acerca una nueva flota enemiga parece ser la fuerza principal con múltiples buques de guerra Suye no pudo evitar mirar al mar y el regreso del avión de reconocimiento la puso nerviosa la artillería de Aruna y Bismarck estaba ahora revertida la aparición de un nuevo tipo de barco que habita en aguas profundas les hace sentir como un gran enemigo todos se han ido y el King Kong está listo Yen en el King Kong también descubrió que algo andaba mal la apariencia de estos barcos de hábitat de aguas profundas tenía una potencia de fuego abrumadora a través de la red de almas Yen pudo sentir que la madre de su barco estaba luchando seriamente Sin embargo ahora se encuentra en un estado de agotamiento bajo la abrumadora potencia de fuego de estos barcos que habitan en aguas profundas las chicas del barco solo pueden defenderse pasivamente Entonces ahora es el momento de que King Kong salga en presencia de un enemigo fuerte esta fuerza mayor depende de la necesidad de ser activada El propio naufragio de King Kong no puede soportar esos nuevos barcos de hábitat de aguas profundas pero definitivamente puede ser aplastado con el equipo del segundo barco ¿Eh? Está bien almirante Al escuchar la orden de Yen King Kong inmediatamente se animó Bajo el espíritu de 120.000 puntos King Kong no pudo evitar levantar la cabeza con seriedad y mirar al mar ¿Vas a usar eso? Lala que se dio cuenta de algo dijo luciendo un poco expectante Así es activa el cañón de hipergravedad Sí almirante Super gravity cannon Prepárese Como era orden del almirante King Kong solo pudo cumplirla Además esperaba con ansias el poder del gravity cannon La fuerza máxima depende del segundo barco que se puede decir que es una carta de triunfo En caso de incendio total se desconoce la potencia que puede provocar Es por eso que la gente espera con ansias el La proa del crucero de batalla La nanoarmadura se separa como si se deformara automáticamente Como se puede ver desde la parte inferior del arco la separación automática de la nanoarmadura presenta una boca espantosa El cañón de supergravedad se ocupa de las enormes profundidades del mar y la existencia de las enormes profundidades del mar es el gran enemigo del barco Entonces ¿Qué es eso? El aeropuerto Gino pudo evitar hablar levantando la cabeza y mirando en la dirección frente a él Wo La salsa Wo no pudo evitar dejar escapar una llamada de Wo y el armamento que apareció en el crucero de batalla realmente dejó atónito a Gí en las profundidades del mar Hermanas de King Kong un enorme rayo de partículas liberado desde debajo del casco del barco vino desde la superficie del mar en línea recta hacia los dos enormes mares profundos Yamato y los demás se mantuvieron alejados y observaron una escena tan asombrosa El rayo de partículas disparado por el cañón de hipergravedad se separó directamente el nivel del mar penetrando directamente los dos enormes mares profundos de la manera más feroz Las secuelas aún no se han disipado y las enormes olas provocadas por la asombrosa escena están recuperando la calma a una velocidad muy lenta Los dos enormes barcos de aguas profundas se hundieron Bajo el bombardeo de cañones de supergravedad y dos columnas de agua extremadamente altas se elevaron desde la superficie del mar Joss de terror Incluso Ian que estaba en el King Kong no pudo evitar quedarse estupefacto Para ser honesto era la primera vez que veía una escena así Una fuerza de ataque devastadora incluso en el mundo del pasado puede tener un efecto aún más sorprendente que una explosión nuclear Lala realmente hizo algo asombroso después de todo este King Kong fue diseñado por ella es realmente genial Los ojos de Lala brillaron de emoción y quedó realmente sorprendida por el efecto sobresaliente el poder del cañón de supergravedad estaba más allá de su imaginación pero todavía hay algunos lugares insatisfactorios y parece que se necesita una segunda modificación es increíble King Kong como controlador no pudo ocultar la emoción en su rostro los resultados se pueden describir en cuatro palabras resultados brillantes realmente es asombroso Ibiki no pudo evitar levantar la cabeza y mirar al mar era un destructor no un acorazado la clase de un crucero de batalla pero como destructora ella naturalmente tiene sus ventajas por lo que Ibiki no será inferior hermana King Kong Aruna también vendrá parece que ha visto el poder del segundo barco de King Kong y el angelito Aruna que no admite la derrota también comienza a trabajar duro Xiangye y Suye estaban en la superficie del mar y no volvieron a sus sentidos en absoluto de hecho el poder del crucero de batalla está más allá de su imaginación y sienten un poco de envidia vamos Ruye esta vez no podemos perder frente al almirante la voz de Xiangye sonó haciendo que Suye no pueda evitar mirar a su hermana HMPH conozco a mi hermana no permitiré un segundo fracaso fue derrotada a manos del puerto y del norte de ella pero esta vez no se le permitió ser derrotada a manos de otros mares profundos esta batalla naval definitivamente se ganará hundamos todo lo demás Yamato que no dudó tomó una decisión en un abrir y cerrar de ojos ella disfruta un poco este tipo de batalla naval y su sentido de la batalla como chica de barco la domina los oponentes restantes son las fortalezas flotantes de tres barcos Yamato miró fijamente la sombra enemiga que emergía de la oscuridad y los nueve cañones de 46 centímetros rugieron con el impacto que sacudió la atmósfera y el mar la batalla de Bismarck acaba de comenzar Bismarck que estaba muy cerca de Yamato levantó la cabeza y disparó al frente madre del barco cuando te volviste tan poderoso además todos son prototipos de barcos las expresiones de Nakazuime y Airfield mostraron que no estaban tranquilos pero conocían el significado del prototipo de nave será que el almirante encontrado por Northern South sea el legendario Oti del almirante humano antes de que pudieran recuperarse de su conmoción vieron un bombardeo asombroso cuando se volvieron tan agudos los disparos del barco la información que conocía el IME medio y el aeródromo estaba desactualizada e incluso el acorazado y el fantasma del agua del acorazado no pudieron evitar quedarse estupefactos la clase acorazado está mirando a la chica del barco que fue reprimida por ella en el pasado recordó que había bastantes naves producidas en masa que fueron hundidas por ella pero el poder de estos prototipos de naves la hizo sentir increíble Arbour Kijis sostuvo a su encantadora hermana en sus brazos y sus hermosos ojos brillaron con un brillo diferente entonces la armadora del señor almirante ha alcanzado tal nivel de potencia de fuego las dos hermanas dijeron que su calma no podía ser Iehen esperaba la sorpresa en el lado de las profundidades del mar la cosecha de este viaje no es solo para Iehen sino que también confirma completamente la ubicación del núcleo del abismo detecta la reacción de energía abisal específica y si se inicia el programa de ataque sonó la voz de Norma y Norma el cerebro de luz como base podía comunicarse con Iehen a cualquier distancia de la tierra que tan lejos está a un kilómetro de aquí y si sigues recto puedes llegar justo después de comprender la distancia de ubicación Iehen rápidamente tomó una decisión mátame de un solo golpe la concesión del permiso está en curso el cañón flotante planetario se activa y comienza el ataque interespacio temporal al final Norma deja esta frase